La jornada de la Liga 1-2-3 para Mallorca y Alcorcón, dos equipos separados por cuatro puntos en la clasificación. Ahora mismo el conjunto de Alfarero es quien marca el límite de las posiciones de playoff. Los de Cristóbal Parralos son sextos con 38 puntos, cuatro más de los que tiene el Mallorca. Un Mallorca que en casa viene mostrándose muy fuerte frente a un Alcorcón que rompía la semana pasada una racha de dos meses sin ganar y de tres partidos además sin marcar. Veremos quién es capaz de llevarse el gato al agua en el partido de hoy. Varias bajas tanto en el conjunto de Vicente Moreno como en el conjunto madrileño. Saludamos a nuestro comentarista Tony Pinilla. ¿Qué te parece el partido de hoy? Buenos días. Bueno, desde luego un partido muy interesante porque se enfrentan uno de los equipos que está, a pesar de esa mala racha que rompió el domingo contra el Córdoba, uno de los equipos que está en zona de promoción. De hecho es el que marca esa frontera en la zona de promoción. Contra uno de los equipos que aspira a meterse arriba son cuatro puntos los que les distancian y en el caso del Mallorca es una oportunidad para acercarse a un punto de esa zona que le dejaría una victoria hoy. Y en el caso del Alcorcón ampliar esa diferencia y dar continuidad a esa buena victoria después de esa mala racha contra el Córdoba en la jornada anterior. La clasificación dice que el Alcorcón, lógicamente, hasta el día de hoy lo está haciendo mejor que el Mallorca, pero quizá la dinámica a nivel de sensaciones ha venido un poco menos el conjunto de Cristóbal Parralo. Son ya cuatro desplazamientos seguidos lejos de Santo Domingo, perdiendo ante Albacete, Osasuna Sporting y Extremadura. No sé si consideras al Mallorca favorito, sobre todo por la fortaleza en casa. De hecho creo que es así, la trayectoria del equipo Bermellón hace que pensemos que en teoría es el favorito, es un equipo que en casa es un equipo muy fiable, con resultados cortos, tal vez encaja muy poco, tampoco hace muchos goles, pero es un equipo que rinde muy bien como local y sin embargo Alcorcón en estos últimos partidos son cuatro derrotas seguidas como visitante, ha perdido un poco el ritmo en ese aspecto, muy poco bagaje ofensivo, dos goles en esos últimos cuatro partidos fuera de casa, y obviamente a pesar de esa buena victoria contra el Córdoba, el equipo acabó mal 2018, empezó con dudas también 2019 y vamos a ver cuál es el rendimiento hoy. Repasamos las alineaciones por parte del Mallorca, Manolo Reina bajo palos, Stupiñani, Joan Sastre en los laterales, Raillo y Chisco Campos en el eje de la defensa, Bava y Dani Rodríguez en el doble pivote, Lagos Junior en la izquierda, Arida y en la derecha y arriba Budimir y Stochko, ahí ven al colegiado, al señor César Sotogrado, colegiado riojano hoy encargado de dirigir la contienda y vamos también a repasar el once del conjunto alfarero con Dani Jiménez, Laure, Unai, Elguezaba, Lector, Rodas y Beibis en la zaga, Torca y Toribio en el doble pivote en la sala de máquinas, en la derecha Marcos Sangana y en la izquierda, no, no, y arriba el tándem ofensivo Juan Muñoz y Víctor Casadesus. Toni, bajas tanto en el Mallorca como en el Alcorcón. Sí, ambos equipos con un esquema similar, con 1-4-4-2, en el caso de Mallorca variando, yo creo que por la baja, propiciada por la baja de un jugador tan importante del centro campo como Salva Sevilla, al final se inclina Vicente por colocar un delantero más, retrasando la posición de Nani Rodríguez y como dices, bajas importantes como la de Bali en el eje de la defensa, entre Chisco Campos, como decíamos, no está Salva Sevilla, y bueno, entra Arida y en esa banda derecha, yo creo que vemos el Lago Junior tirado bastante a la izquierda y con un estuico con libertad para jugar por detrás de Budimier. En el caso del Alcorcón, bastantes bajas y bastantes cambios, sobre todo en la línea defensiva, la baja de Burgos, también se queda fuera David Fernández, el eje habitual en los últimos partidos, entra Neri, Zabali y Rodas, vuelve el Aure, una habitual, y bueno, vuelve también un jugador como Dorca, que deja fuera a Edi Silvestre por lo demás, del medio campo hacia adelante repite equipo con Nono y Sangal en las bandas, Víctor y Juan Muñoz en delante, los dos se hicieron gol en la jornada anterior, creo que les viene muy bien a ambos a nivel de confianza, sobre todo a Juan Muñoz, que lleva muchos partidos sin hacerlo, y como decía, un partido interesante a nivel táctico igualados, en ese aspecto los equipos con esos esquemas muy similares, sobre todo novedad en el caso de Vicente Moreno con su Mallorca, con su Real Mallorca, al colocar dos puntas, un Stoico que hoy jugará muy cerca de Budimir. Comentaba en la previa del partido Vicente Moreno que otros tendrán que esperar, porque le dio la titularidad de Stoichkov la semana pasada en su tierra, en Cádiz, y además la aprovechó marcando, por lo que sigue en el once y hoy sí tiene entrada Aridai, es el elegido por la ausencia de Salva Sevilla, seguro que el Mallorca echa de menos al almeriense. Sí, de hecho Aridai es un jugador de perfil totalmente diferente, es para jugar en banda derecha, ha sido titular durante muchos partidos, en las últimas jornadas parecía que había perdido protagonismo, incluso en Doquit había sido titular, el jugador que ha marchado al Barça B en los últimos partidos, pero bueno, vuelve el canario en esa banda derecha, Stoichkov, como dice, siempre ha rendido muy bien cuando ha jugado, no ha sido un jugador consolidado como titular, pero siempre que ha jugado ha rendido bien, sobre todo a nivel anotador, y bueno, el jugador que está marcando diferencias, todos sabemos que es Lago Junior, ya sea en esa banda izquierda o como punta. Arrancó el partido ya, intentaba el Mallorca el primer ataque, pero recuperó rápidamente el conjunto de Cristóbal Párralo. Alberto Orca, dirigiendo al equipo, regresando hoy al once, el centrocampista catalán, ahí ven en imágenes, nueve goles, Juan Muñoz, nueve goles, Lago Junior, es cierto por eso que la racha de Juan Muñoz, sobre todo fue fulgurante a principio de temporada, como decías antes, rompió una racha de prácticamente dos meses y medio sin ver portería. Sí, lo necesitaba el ex delantero de Sevilla, entró una mala temporada, una mala dinámica la temporada anterior, en el equipo almeriense no hizo goles, esta temporada cambió radicalmente su rendimiento, estaba muy inspirado delante de Puerta, pero claro, parece que es un jugador de rachas, estuvo unos cuantos partidos sin hacer goles, de hecho el equipo se resintió y ahora tanto a él como al equipo lo va a venir bien y vamos a ver si entran en esa buena racha que les gusta tanto a los delanteros. En el caso de Lago Junior, no es un delantero, está jugando muy tirado a banda, pero es que está siendo un jugador definitivo, para mí uno de los mejores jugadores de la categoría en esta primera vuelta, sin duda, desequilibrante en el uno contra uno y definitivo a la hora de jugar en el árbol. Contenta Stupiñán ahora el balón para Aridai, no hay fuera de juego, disparo de Aridai, marca el Mallorca en la primera que tiene el conjunto de Vicente Moreno, jugada rápida por el carril izquierdo del ecuatoriano, Pervis Stupiñán la puso perfecta para Aridai, no había fuera de juego, control del Canario y definición cruzada. Es una exquisite lo que ha hecho Stupiñán, ese pase con el interior, con esa rosca, a la espalda de la defensa en ese espacio en el que llega con toda la ventaja su compañero, la rosca le viene hacia él, el balón solo tiene que controlarlo, es una delicia, el arranque, y aquí como levanta la cabeza y es que el pase es espectacular, la espalda a los centrales, le coge muy bien la espalda a Bellvis y después la definición de Aridai es muy buena. Aridai, jugando en esa posición de banda, tal vez no es un jugador que llega a línea de fondo y haga mucho centro, pero tiene mucha intuición para llegar al segundo palo y después en este tipo de jugadas define bastante bien, así que buena la vuelta del Canario, decíamos que volvía después de unos cuantos partidos sin protagonismo, pero él a nivel anotador ha estado bien esta temporada. Cuarto gol de Aridai y le sigue saliendo bien la jugada a Vicente Moreno, incluyó en el once a Stochkov la semana pasada y en la primera mitad ya anotó el gaditano, hoy por la baja de Salva Sevilla incluye a Aridai y dos minutos ha tardado en devolverle la confianza con gol al técnico mallorquín. Bueno, maneja de hecho una palantilla amplia con los refuerzos de este mercado de invierno, yo creo que el equipo, el club ha buscado, y el propio entrenador ha buscado potencia arriba, yo creo que no lo acababa de convencer a Abdo, no lo acababa de convencer a Alex como los delanteros, referencias del equipo, ninguno se ha consolidado en el once titular, Buena Casa por ejemplo esta semana ha caído, va a estar prácticamente tres meses lesionado, pero con la llegada de Budimir, con la llegada de Stoiklikovic, la llegada de Suárez también, Leandro Suárez. Por cierto, hoy convocado ya, veremos si tiene minutos en la semana. Yo creo que estaba buscando mucho más presencia arriba, que no dependiese tanto de la inspiración de Lago Junior y vamos a ver si estos jugadores rinden a buen nivel, pero obviamente lo que ha apostado, por lo que ha apostado Vicente Moreno y el club ahora de reforzar el equipo ha sido por la línea atacante. Lago Junior cediendo atrás para Antonio Raillo, un Antonio Raillo que ha sido también protagonista esta semana, hablaba la prensa de Mallorca de un fichaje frustrado a última hora por el Nottingham Forest, al parecer el hecho de que el conjunto británico no quisiera abonar la cláusula de cuatro millones de euros hizo que el Mallorca se replanteara la salida de Antonio Raillo y después en Instagram desataba un poco la polémica del jugador cordobés con una publicación enigmática que daba a entender que quizás sí estaba dispuesto a marcharse al fútbol británico, en cualquier caso hoy titular de nuevo Antonio Raillo. Bueno, pero eso no tiene que extrañar, yo creo que lógicamente tanto el club como los jugadores siempre buscan su interés, progresar, y si hubiera llegado una oferta en forma de pago de la cláusula, aquí la única decisión hubiera sido la del jugador si marchaba o no, yo creo que todos sabemos de la potencia económica del fútbol inglés, aunque sea la Premiership y bueno, en cualquier caso ahí el club no hubiera tomado ninguna decisión. Si no llega su oferta a lo que es la cláusula rescisión, pues ahí es el club que toma la decisión de buscar una salida o no, pero obviamente yo creo que la posición del jugador es la normal, igual que la del club, pues si no llega una oferta que cubra la cláusula rescisión y no le interesa prescindir de un central como Raillo y menos a última hora del mercado, pues yo creo que es totalmente legítimo la posición tanto del club como del jugador. Y además hay un detalle importante, sabemos que si no pagan la cláusula no te puedes reforzar con un jugador después de que se marche Raillo a última hora. Si pagan la cláusula tienes un mes para poder jugar, para fichar un central y yo creo que ese es un detalle importante porque si te llega una oferta al último día y no es la cláusula, te desprendes de un jugador y tienes que buscar rápidamente un central o quedarte con un jugador menos. Recibiendo en el área lo intentaba Víctor Casa de Sus, balón que intentaba filtrar Nono, despejó la zaga del Mallorca, todavía está vivo el cuero, se la queda por el carril zurdo, el alcohol con el centro, tuvo que poner ahí la pierna Dani Rodríguez para abordar el peligro, la peinó ahora ante Budimir buscando el Mallorca, este recurso que tiene con el gigante croata, 1'90, ahí ven intentando ahora marcharse por velocidad por el carril izquierdo, estuvo fácil y rápido, Carlos Levis para abordar el peligro, una nueva opción que tiene el Mallorca, los centímetros de ante Budimir, que le permite jugar más directo, dejar más de cara. De hecho a Vicente siempre le gusta jugar con un delantero de referencia, Alex López cumple esa función y además es un jugador que jugando de espaldas es uno de los mejores de la categoría. Tal vez con lo que busque Vicente con Budimir es un jugador que finalice más, porque Alex yo creo que en ese aspecto es un jugador que, como digo, es top jugando de espaldas, bajando el balón, manejándose en esa función de boya, pero yo creo que le falta tal vez algo de remate y en ese aspecto yo creo que Budimir es por lo que apuesta Vicente, es un jugador que puede hacer ese trabajo también de boya, tal vez a pesar de su corpulencia no lo puede hacer como Alex López, pero tal vez tenga más definición y es lo que busca, como decíamos antes, con Stiglikovic y con Budimir en este mercado de invierno. Falta, pone el balón en el juego, Raillo, tocando para el gallego, Dani Rodríguez dejando de cara, viene a recibir Lagos Juniors, conecta de primeras con Stochkov, era Budimir quien intentaba recibir, a ver quién se la queda, trabaja Toribio con Dorca, recibe ahora en el costado derecho Sangale, atrás para Laure, un Laure que después de varias lesiones consecutivas, hoy protagoniza un duelo importante, un duelo eléctrico con el siempre difícil Lagos Juniors. Sí, de hecho, habíamos destacado las últimas jornadas que, bueno, que tenía el récord prácticamente de partidos consecutivos, Laure, que eran Iron Man, aquellos que decimos, y precisamente le han llegado esas dos lesiones consecutivas, tal vez la segunda consecuencia de la primera, una recaída, una recaída tal vez, que es lo peor, pero bueno, parece que se ha recuperado bien, es un jugador que seguro que se va a regular bien y bueno, vuelve a ese lateral derecho y con un Miura como Lago Junior, hemos destacado la capacidad que tiene Lago para ir en el uno contra uno, para ser decisivo de esa posición y bueno, Laure tiene mucha experiencia también en la hora de defender en el hombre a hombre, le llegará las ayudas también de los centrales, pero hemos visto tal vez que esa nueva pareja en el eje con el Guezabal y su compañero Héctor Rodas no han estado demasiado acertados en esa jugada con Stupiñán, porque no han leído el pase, les ha cogido la espalda a ese balón filtrado y realmente, bueno, cuando llevan tanto tiempo David Fernández y Esteban Burgo jugando, se había consolidado esa pareja, pues hoy entras de partido con una pareja nueva y quieres que no hasta que se han colocado, pues ha podido tener incidencia en esa primera jugada del gol. Y además, puede incrementar las dudas tanto a Héctor Rodas como a el Guezabal, el hecho de que en la primera jugada ya te hayan marcado y entonces puede entrar inseguridad, intentaba pelear este balón ante Budimir, tuvo que rechazar la zaga del Alcorcón. De hecho, repasando, un ahí al Guezabal había jugado dos partidos hasta la ficha solo en la victoria ante el Lugo y ante el Extremadura. Y Héctor Rodas no acumulaba ni un partido de titular, de hecho, es su primera titularidad hoy. Por eso, que sorprenden en el caso de Burgos es obligatoria, esa baja es obligada, en el caso de David Fernández pues hoy se queda fuera y por eso decía que son decisiones que toma el entrenador, él sabrá mejor que nosotros obviamente cómo han trabajado todos durante la semana lo que necesita su equipo, pero sí que es cierto que es una pareja de centrales nueva que ha jugado muy poco y bueno, no sé si ha temido que Brenes ha jugado el gol o no, pero desde luego el equipo tiene un rendimiento espectacular en casa a nivel defensivo, son solo cuatro gores los que han cajado como local, fuera de casa está perdiendo un poquito también de nivel defensivo el equipo, lo hemos visto en esa última jugada y desde luego es un equipo siempre con marcadores cerrados, fuera de casa encaja bastante más que de lo que lo está haciendo en casa, ahí están los datos y su rendimiento ofensivo se resiente como visitante. Intentaba el contrabolpe ahora el Lago Junior que le pide disculpas levantando la mano a Stochkov por ese intento de envío que se fue demasiado largo intentando reaccionar el conjunto madrileño después de ese tanto encajado prácticamente en la primera jugada intentaban conectar ahora a Sangali y Laure se la quedó el Donostiarra cediendo atrás para Dorca y Dorca apertura a la izquierda para Carlos Bevis no, no participando poquito a poco cada vez más asumiendo responsabilidad como le gusta abandonando la banda al extremo Pacense nuevo Bevis el centro al área no puede llegar nadie tuvo que poner la cabeza Antonio Reyo y acaba haciéndose con el balón Manolo Reina un jugador que cuando coge ritmo que cuando coge continuidad es un jugador que participa muchísimo en el juego tiene mucho protagonismo es muy incisivo fue de los mejores la semana pasada sí, de hecho ha estado un tiempo sin jugar y yo creo que ahora ya lleva unos cuantos partidos siendo titular y para mí es un jugador que desde esa banda izquierda le da un nivel de actividad muy alto a su equipo muy insistente muy persistente y siempre es un dolor de cabeza para el lateral derecho contrario lo fue la semana pasada ante el Córdoba siendo uno de los protagonistas aunque no vio portería en la remontada del conjunto madrileño quien siguió portería fue Víctor Casadesus que hoy Tony vive desde lo emocional un partido especial ante el equipo de sus amores sí menudo periplo el de Víctor por diferentes equipos ha estado en muchos en muchos clubes y además con una trayectoria tremenda Tenerife Nasti Real Sociedad pero su inicio y el club donde se formó es el Encel Mallorca y obviamente es su tierra y para él será siempre un partido diferente el enfrentarse al equipo donde creció lo intenta Héctor Rodas dejando para Laure ya en campo rival el Alcorcón poco a poco intentando ganar metros pero Mallorca está bien plantado nueva recuperación de Bava dejándola para Dani Rodríguez que se anima que pone la directa en zona de tres cuartos ya la deja a la derecha para Arida y el autor del gol filtra dentro para Dani Rodríguez el centro que intentaba al Canario se la quería quedar ante Budimir estuvo rápido Toribio para cortar ese balón sigue generando sensación de peligro el Mallorca cada vez que sale rápido y muy bien Dani Rodríguez ha tomado la decisión de colocar en vez de jugar con dos interiores por delante de Bava de colocar tan solo a Dani al lado en ese doble píbote con Bava y es un jugador que te ofrece un perfil diferente a lo que tiene el equipo yo ya dije desde el principio de temporada que para mí Dani sería un jugador vital en este equipo y se ganó en un equipo ya con una base muy sólida con pocos fichajes era el único fichaje prácticamente que se ganó continuada del once en muchas ocasiones al lado de Salva Sevilla como interior con esa llegada que tiene esa conducción lo hemos visto no es un pivote al uso tan posicional como puede ser Bava o Pedraza o incluso Salva Sevilla pero ofrece esos desmarques esas conducciones tiene ese dinamismo esa punta de esa chispa casi de media punta más que de un pivote y hoy jugando al lado de Bava pues lo ofrece un poquito más de perfil ofensivo al equipo recuperó ante Budimir en zona de tres cuartos el balón le cae finalmente al marfileño Alago Junior rodeado por dos hombres se marcha perfectamente el once del Mallorca en el centro al segundo palo tiene que poner la cabeza Carlos Devis le cae el cuero a Laure complicándose ahí la vida el Alcorcón todavía otro rechace Dani Rodríguez la quería pelear finalmente tiene que salir Dani Jiménez y hacerse con el cuero minuto 14 de partido sigue venciendo el Mallorca ahí ven el rechace quedó muerto intentó pelearla el centrocampista gallego pero acabó en nada la jugada y el primer mano a mano de Alago Junior con Laure en el que pudo sacar ventaja Alago sacó el centro y es una de las jugadas que hemos visto mucho esta temporada aparte de ser definitivo a la hora de de convertir ha sido un jugador que ha generado muchísimos goles por ese perfil izquierdo y es muy listo ha estado muy bien siempre Arida leyendo eso y llegando siempre a zona de remate hemos visto más de una ocasión en la que generaba el peligro por banda izquierda el desequilibrio y acababa la jugada en banda derecha con el jugador de banda contraria en este caso lo intenta lo intenta el Alcorcón desde la izquierda dentro del área el disparo de Juan Muñoz creo que era intentaba ese disparo después de una bicicleta el disparo de Nono era finalmente es lo que decimos es siempre muy agresivo en esa conducción él tiene aunque tenga dos defensores le llega la ayuda del central pero él ataca al lateral y Sastre tiene que recular recular y al final se busca ese ángulo de disparo tal vez no sea su mejor condición la definición pero cuando siempre tienes un jugador que te encara en el área y se abre el ángulo a pierna cambiada siempre es un peligro aquí no cogió la rosca y no pudo poner en problemas a Rina pero hablábamos de los problemas que siempre da al lateral derecho un jugador tan agresivo como es Nono en ese perfil zurdo que tiene además esa jugada tan marcada de que a partir de recibir en banda va abandonando el carril y ha sido ha provocado goles importantes jugadas de peligro en su equipo a partir de abandonar esa banda y hacer uso de esa diestra privilegiada le encanta jugar a pierna cambiada Cristóbal Parralo suele colocarle siempre ahí en el extremo izquierdo lo intenta el Alcor con Laure presionado por Lagos Junior un Lagos Junior que como bien decías no solo marca sino que también asiste y él fue el encargado de dar el pase a Stochkov en el 0-1 en Cádiz recibiendo en profundidad de Rayo estuvo perfecto en esa acción Lagos Junior levantando la cabeza y asistiendo a Stochkov hoy es Arida y de momento el que pone al Mallorca por delante veremos como gestiona este marcador el conjunto de Vicente Moreno recupera el Alcorcón bueno si nos ceñimos a los a los precedentes es un equipo que encaja muy poco como local son nueve goles tan solo normalmente había mostrado un tramo de temporada en el que se había mostrado no al mismo nivel como que empezó la liga como local pero si miramos los últimos cinco partidos son cuatro victorias la única derrota contra el Málaga y además dejando en esas cuatro victorias la portería cero es un equipo que concede poquísimo como local recibe Nono dentro del área acabó arrebatándole el cuero Lagos Junior pero se complica la vida intenta el autopase se marcha por potencia ante Sangali y acaba siendo objeto de falta totalmente es que está jugando con una confianza lo vemos en su propio córner tiene la confianza de hacer una croqueta de irse y de acabar sacando esa falta comentaba lo de la gestión del marcador porque en Cádiz con 0-1 en el marcador y con superioridad numérica quizá le faltó algo de ambición al equipo de ir a buscar el 0-2 y al final en un saque de esquina el Cádiz logró el gol del empate supongo que hoy Vicente Morero les habrá dicho a los suyos que está bien conservar el marcador pero si no finalizas si no sentencias el partido al final el equipo rival por más que haya sido inferior a lo largo del partido en el último tramo te puede hacer sufrir ni que sea en balones aislados o a balón parado si de hecho además es un riesgo que tomas cuando te pones tan pronto por delante del marcador eso es positivo siempre no voy a decir nunca que pueda ser una desventaja pero te puede hacer cambiar la percepción que tienes del partido y el planteamiento tú entras con un planteamiento una idea de lo que vas a hacer en el partido preveyendo un partido igualado no puedes prever que vayas a marcar los primeros minutos y cuando entras al partido y metes tan pronto el gol pues bueno tal vez te retraigas un poquito ya te olvides de lo que había planteado en el vestuario y el equipo contrario también se te viene arriba Lago Junior dentro del área cae Lago Junior penalti cayó Lago Junior penalti de Laure que además creo que se ha lesionado veremos si es solo un golpe lo del lateral madreño ha sido algo más estábamos hablando de Lago Junior y vayamos por partes porque como hemos visto parece que Laure ha quedado lesionado y sería la tercera lesión en tres semanas si sería una lástima pero creo que ha pisado mal yo creo que no es una lesión muscular y aquí bueno hemos vuelto a ver la velocidad y aquí la inteligencia Lago Junior porque se cruza aquí vemos como se cruza en la carrera de Laure que no frena yo creo que sí que puede ser muscular por la forma en que si le pisa ahí se dobla el tobillo pisa mal es el empiegue de piernas se ha hecho daño o el tobillo en todo caso pero no es un tema muscular porque si no se hubiera ido ya pisa mal en el último momento y lo que es cierto es que el agua está de dulce cómo se va cómo además luego hace ese último toque cruzándose la carrera obliga a frenarse del todo a hacer un parón a Laure o arrollarlo que es lo que acaba pasando y bueno inteligentísimo y rapidísimo Lago como está como lo estamos viendo durante toda la temporada será ante Budimir el recién llegado con galones ya para ejecutar esta pena máxima Dani Jiménez tratará de evitar el 2-0 ante Budimir Panenka golazo que sangre fría del croata lo convierte ante Budimir madre mía de mi vida que sangre fría Tony para hacer eso hay que tenerlos muy bien puestos me dio incluso la sensación de que se le iba un poco la pierna de apoyo y que tardó demasiado en ejecutar el penalti pero bueno tal como ha salido el balón parece que lo tenía perfectamente controlado todo aquí lo vemos ¿cómo se lo piensa? ¿pica de una forma rara? de una forma rara sí tirando el balón hacia el suelo picando sí parece que no pica limpio lo que está claro sí pero lo que está claro es que hace el golpeo Panenka pero Panenka en toda la ortodoxia porque hablamos de Panenka la tiras un poquito por el centro pero con un golpeo tenso pero es que el Panenka Panenka es un golpeo muy lento es decir que en el momento en que el portero ya se vence no le da tiempo a reaccionar el balón tarda mucho en llegar y eso es un hándicap para el portero y en este caso lo hemos visto ha picado tan lento ese balón que daba la sensación de que lo había pegado mal pero bueno ha tenido la sensación de control de tenerlo todo controlado Budimir durante la ejecución del penalti si es cierto que bueno que ya se pone por delante el Real Mallorca ya con una ventaja importante y deja bastante tocado al equipo al equipo madrileño porque decíamos que el rendimiento defensivo del equipo como visitante era era muy irregular que fuera de casa el equipo le costaba mucho viene de esa racha negativa a pesar de esa victoria contra el Córdoba y encajar tan pronto dos goles no hay falta ahora cuidado porque se puede venir el tercero el Agos Junior de espaldas a portería deja para Pérez Estupiñán apareciendo de nuevo pisando área en el carril zurdo intentaba marcharse de la obra y recuperó finalmente el Alcorcón que ahora busca salir al contragolpe de Juan Muñoz dejando de cara era Víctor Casadesus intenta salir el Alcorcón pero buena la presión del Mallorca perdona Tony decía que estos dos goles me van a proficiar muchísimas dudas yo creo que tiene el partido muy complicado Alcorcón por lo que decíamos porque hablabas de esa gestión que puede hacer el Mallorca de un resultado favorable y decía yo que en algunos momentos marcar tan pronto puede ser un hándicap porque te cambia el plan de partido haces cosas que no tenías en mente que no tenías preparadas te echas un poquito para atrás el equipo contrario se te viene encima un poquito porque está obligado con ese marcador en contra pero bueno ya hacer un segundo gol obviamente te da una confianza tremenda es el equipo contrario que tiene que hacer muchas más cosas y eso un equipo como el Mallorca con la velocidad que tiene sobre todo en esa banda izquierda con Lago Junior y también el buen nivel de Aridad en banda derecha pues puede generarle muchas situaciones de transición rápida de contragolpe a un Alcorcón que ahora está obligado a dar si cabe un paso hacia adelante y jugar más en campo contrario Héctor Rodas Laure parece que se ha recuperado afortunadamente lo celebramos de esa acción y puede continuar sin problemas el partido se vio la repetición que es lo que había hecho el disparo la media vuelta de Juan Muñoz recibió ahí de espaldas a portería el cuero de su compañero Víctor Casadesús primer intento del Alcorcón después de ese tanto de penalti ante Budimir que deja las cosas muy complicadas para el conjunto alfarero ahí ven como ves como reclamaba a Nono ese valor sí pero no era fácil porque tenía no tenía una línea de pase clara en ocasiones estaba tan clara la posición de Nono abierto a banda con Sastre cerrando basculando mucho para cerrar esa posibilidad de disparo de Juan Muñoz evidentemente la mejor opción hubiera sido un pase a Nono pero tal como entró la jugada Sastre yo creo que no tenía la línea de pase abierta a Juan Muñoz y no era una acción tan clara como parecía ese pase al extremo del Alcorcón hubo falta ahora sobre Lagos Junior evidentemente Laure habrá escarmentado en esa acción y quiere si puede frenar con faltas cada una de las arrancadas del Marfileño tratará de evitarse problemas Bava en la zona de tres cuartos cae ante el Guezabal protesta a la falta del central de Baracaldo no dudó ni un segundo el colegiado a la hora de decretar la infracción y bueno viendo la repetición parece que Bava espera el contacto y quizá bueno pero él lo hace bien protege el balón espera el contacto del jugador y para mí es falta no está salva Sevilla no estaba para el penalti que es otro de los que ejecutan normalmente la pena máxima también en las faltas es un jugador con mucho protagonismo vamos a ver si es Dani Rodríguez el que se anima o el propio Budimir porque hemos visto que está con confianza lo hemos visto en la ejecución del penalti está bien para un zurdo su piña también le pega fuerte al balón con la zurda pero no sé vamos a ver si Budimir se anima o es el propio Aridai incluso parece que Aridai gana el casting el disparo de Aridai directamente fuera le pegó ahí sin confianza el canario su rosca no encontró portería el disparo bien repetido del centrocampista canario hoy titular y aprovechando la oportunidad de Vicente Moreno anotando el primer gol el segundo hace apenas 3-4 minutos lo anotó ante Budimir de penalti el croata que intenta llevársela de nuevo tiene que proteger Héctor Rodas atras para Dani Jiménez balón directamente arriba para que lo salte Juan Muñoz se la queda finalmente no, eso parecía Bava pero falló en su despeje Torca un Bava que repite titularidad llama la atención que un jugador como Pedraza que es prácticamente un jugador fetiche para Vicente Moreno desde que comenzó su etapa en Mallorca un jugador titular siempre que ha estado disponible el catalán pues hoy se queda en el banquillo después de no poder jugar la semana anterior le ha dado continuidad a Bava en esa posición de medio centro y Bava es un jugador bastante fiable siempre he considerado que era el jugador número 12 en la mente de Vicente Moreno siempre cualquier contingencia del centro del campo entra Bava pero hoy repite titularidad y vamos a ver si un buen rendimiento del equipo le permite tener continuidad asentándose en el once sin duda en caso de acabar hoy con victoria tiene entre comillas un problema Vicente Moreno porque bendito como dicen ellos los entrenadores siempre les gustan esos problemas difícil sentar a un jugador cuando viene respondiendo también y además con un buen marcador como es el que está cosechando el conjunto Balear que se pondría con 37 puntos solo uno por debajo del Alcorcón el centro al área para que lo peine Juan Muñoz no puede quedarse la Víctor Casa de Susi lo hace Dani Rodríguez protegiendo el cuero ante Dorca se complica la vida el de Betanzos balón dividido a ver quién es capaz de bajarla al piso no lo hace nadie finalmente Joan Sastre no quiere problemas y la envía arriba para Arida y estuvo listo poniendo el cuerpo la protege ante Budimir Lago Junior espera la llegada de Pervis a Estupiñán como parece por el carril que potencia no se la da Lago Junior se anima con el disparo le cae finalmente el balón al ecuatoriano en banda izquierda como llegaba Estupiñán con que potencia tuvo un momento justo Lago para para poner en su balón porque le había cogido bien la espalda a Laure pero bueno muy bien cuando tienes a Lago Junior y un jugador que se incorpora así como Estupiñán y con confianza además después de esa asistencia magnífica en el 1-0 de Arida y un Estupiñán que no venía contando en el primer tramo de temporada pero ahora se ha sentado en el once se ha sentado en este carril zurdo y no hay forma de que Salva Ruiz era el titular en el inicio de temporada además es un muy buen jugador Salva y está lesionado no ha vuelto al equipo después de esa lesión también tenía ese problema que hablabas antes ese bendito problema que tenía Vicente Moreno que puede tener el centro del campo lo tuvo en ese lateral derecho estuvo lesionado mucho tiempo desastre volvió un jugador capital en ese lateral derecho pero Frank Gamel lo estaba haciendo perfectamente estaba no cumpliendo estaba destacando en ese lateral la vuelta de sastre hizo que muchos partidos vayamos a sastre jugando a pierna cambiada con Frank Gamel en el lateral en el lateral derecho después perdió la titularidad sastre pero la lesión de Gamel la continuidad sastre bueno al final de una temporada estás expuesto a todo ese tipo de situaciones pero como dices ahí ha jugado Salva Ruiz hemos visto a sastre jugando a pierna cambiada pero obviamente posición natural es más normal que juegues tu piña y además mostrando un buen rendimiento fue autor del gol contra el Nastic un gol importante hace unas cuantas jornadas y también como local y bueno hemos visto de lo que es capaz en ataque en defensa tal vez no tiene esa continuidad comete algún error de concentración ya lo vimos también en su etapa en Almería pero es un jugador que a nivel físico lo hemos visto esa potencia con la que puede incorporarse el ataque recibe a Marcos Angali no hay fuera de juego el control del Donostia que ante Manolo Reina el árbitro dice que no ha pasado absolutamente nada buenísimo el desmarque de Marcos Angali también el envío hizo creo un buen control pero estuvo muy atento Manolo Reina que ahora se duele del choque con el jugador Donostia y vemos el envío de Héctor Rodas buenísimo no hay fuera de juego comentabas precisamente esas cosas de Stupiñan que le coja la espalda en un balón ahí desde tan lejos pero bueno ahí reaccionó bien el control de Sangali la intención era buenísima lo que decíamos que hizo Lago Yurin en la jugada del penalti controlando y metiéndose en la carrera al defensor y lo que pasa es que se le fue un poco largo ese balón y acabó llegando Reina devuelve el cuero el Alcorgón en cualquier caso antes lo comentabas y antes hemos tenido una jugada de este tipo el aviso que le ha dado ahora Sangali a Pervis Stupiñan que está teniendo de momento una mañana plácida incorporándose por el carril zurdo y respondiendo de momento solo a tareas ofensivas pero conforme pasen los minutos es de prever que el Alcorgón intente dar un paso adelante y exija un poquito más a la zaga mallorquinista que de momento está viviendo una mañana plácida no, no recupera Stochkov en labores de contención intenta salir el mallorca no fue bueno el envío para Aridai qué importante es este partido decíamos que es Alcorgón el que marca esa posición de esa frontera de los equipos que están en posición de promoción de posición de privilegio y se enfrenta Alcorgón con el sexto contra el mallorca que es octavo esta tarde también tenemos el Caiz que es el séptimo que está cerca de esa posición del Alcorgón con Oviedo que es noveno es decir se enfrentan esos equipos que están ahí sexto séptimo octavo noveno y el que marca esa posición es Alcorgón si hoy consigue ganar al mallorca se acerca mucho se puede acercar también el Caiz el Oviedo también obviamente les abriría una puerta sobre todo al mallorca que conseguiría obviamente si hay una derrota del Alcorgón sería colocarse a un punto ya de forma clara y definitiva y bueno yo creo que se abriría un final de temporada una segunda vuelta con las máximas expectativas para un equipo tan sólido como es en Mallorca lo intentan los alfareros por la izquierda el centro al área tiene que poner el muslo con sangre fría el ecuatoriano sangre eso era horchata lo que tuvo en esa jugada sacando bueno controlándose el balón dejándoselo a su portero pero claro no sé si tenía controlado bien lo que tenía detrás si llegaba San Galli o no pero ahí siempre es una zona de máximo riesgo y los tomó y muy altos Pervis con esa acción lo intentó San Galli pero estuvo atento muy atento Manolo Reina para hacerse con el cuero primera tarjeta María del partido para ante Budimir por esa acción que van a ver repetida dejó el codo en ese balón aéreo bueno pues ya lo sabe Budimir si no lo sabía en el fútbol español en ese tipo de jugadas abriendo el facilidad abriendo el brazo abriendo el codo aunque no sea un golpeando porque al final casi que vas a buscando una referencia pero bueno en las últimas temporadas ya hemos visto que el criterio de los árbitros siempre es amonestar jugadas de ese tipo además el hecho de que mide 1,90 y tiene esa potencia también facilita que pueda ser castigado en ese tipo de acciones bueno al final te mides casi siempre también con centrales que tienen esa esa envergadura y bueno hasta cierto punto lo que sí me refiero es que tienes que ir con cuidado porque al ser tan grande vas a ir a muchas disputas tu equipo te va a buscar en situaciones de juego directo y bueno tiene que tener clarísimo que no puedes cometer errores de abrir el brazo aunque no sea para golpear sino sea para marcar o protegerte en alguna ocasión si estás acostumbrado y en otro fútbol puede ser que no tengan esa esa ese criterio a la hora de enmonestar pues aquí lo tienen y tienes que ir con cuidado porque un par de jugadas ya hemos visto más de un jugador que le sacan del partido y dejando su equipo con 10 tiene ahora una oportunidad de balón parado el Alcorcón no va a poner no no esa falta cometida de aridad sobre Beidís el balón al área puso la cabeza tierna Unai el que daba fácil para Manolo Reina era Héctor Rodas el que conectaba ese testarazo que no inquietó Manolo Reina el meta malagueño que envía un balón directamente arriba la baja y el que estaba presionado por Ante Budimir se la queda Bava que se llena de recuperar balones a lo largo de los partidos por eso Vicente Moreno de momento no tiene argumentos para apartarle de la titularidad y con un jugador al lado como Dani que decíamos que tiene ese perfil de llegador de mucho más movilidad de salir de saltar a la presión cuando el equipo está en fase ofensiva es un seguro incluso de llegar al área pues tienes que tener equilibrando un jugador como Bava muy posicional que no abandona nunca esa zona de acción y que nunca pierde sitio ¿no? Cuarta titularidad del ganés tercera consecutiva de menos a más el protagonismo del ex del Baracaldo que como comentabas bien anteriormente se ha ganado al fin la confianza de Vicente Moreno ha bajado ahora el partido de ritmo el Mallorca temporiza mejor no tiene esa necesidad de ir a por el a por la portería rival con ese colchón y el Alcorcón aunque ha intentado reaccionar no está encontrando el camino para hacerle daño a un Mallorca muy bien puesto si se encuentra cómodo también el equipo local el Real Mallorca en esos partidos de ritmo no demasiado alto en el que no hay ni de vuelta y en cualquier caso tiene una ventaja importante juega como local se encuentra cómodo ahí maneja bien esos partidos y ese Alcorcón en todo caso el que tiene que dar una vuelta de tuerca más incrementar el ritmo aparecer mucho más en ataque y bueno no lo está consiguiendo el equipo madrileño ahora mismo de momento controladísimo el partido por parte del equipo balear y cómodo Joan Sastre en la derecha intentando salvar el cuero lo consigue pedía ahora falta ha quedado tendido el jugador balear no hubo falta sale al contragolpe el Alcorcón no sale porque Antonio Raillo aparece de nuevo para abortar el peligro y recuperar el cuero finalmente el balón dividido cae a botas de Marco Sangali al costado derecho se marcha perfectamente de Estupiñán buena acción ahora del Donostiarra el centro lo va a tener que sacar el cordobés Raillo sacando agua del barco ahora el Mallorca intentando evitar que el Alcorcón se meta en el partido pone el cuerpo Lago Junior ante Laure recupera el Alcorcón el envío es demasiado largo va a proteger Pervis Estupiñán parecía que se confiaba en exceso ahora el ecuatoriano finalmente cedió para Raillo Raillo le devolvió el cuero demasiado fuerte balón para el Alcorcón en el caso de las defensas tiene que ser seguro y además parecerlo y transmite esa sensación de que se confía demasiado Estupiñán vemos en esa jugada como le da la posibilidad incluso al jugador de que puede llegar al final él llega y mete la punterita pero yo creo que se relaja un poquito según que situaciones defensivas y en esas situaciones como decíamos en esas zonas del campo en el que el resbo máximo no puedes en un momento determinado darle la opción de entrar a una jugada en la que tú tienes ventaja al delantero Héctor Rodas en campo rival intentando ahora sí llevar el peso del partido al Alcorcón lógicamente esto va a propiciar contragolpes del Mallorca con Mallorca que le está bien también ese papel porque tiene jugadores para salir en velocidad Arida y el mismo Lago Junior se desenvuelve bien también el Mallorca en esa acción de esperar replegado y en los errores del rival intentar generar peligro se la queda Juan Muñoz o eso parecía no pudo ceder para Víctor Casa de Susi lo que comentábamos sale el Mallorca al contragolpe Lago Junior Transición rápida del conjunto de Vicente Moreno pone la directa al Marfileño a punto de pisar área y hace a la izquierda por Stochkov ante el laure todavía Stochkov tiene que perder metros para garantizar la posesión del cuero se equivoca ahora Bava en el control recupera a Nono intenta montar el contragolpe el Alcorcón Juan Muñoz la protege buen detalle ahora ante Bava balón para Víctor casa de Susi de espaldas a portería Juan Muñoz el disparo a la media vuelta directamente fuera pero parece que poquito a poco va despertando algo el Alcorcón si ahí no fueron buenas las decisiones que tomó Stochkov que había entrado poquísimo en juego en esta primera parte en ese contragolpe en esa contra que conducía Lago Junior pero claro conduciendo Lago Junior una jugada de ese tipo con campo para correr campo abierto es un jugador y su equipo es un equipo peligroso ahí vino la recontra en ese caso la vuelta de Alcorcón con esa abonación de Víctor ese buen pase a Juan Muñoz que acabó la jugada pero en cualquier caso si es Lago Junior lo que conduce ese tipo de jugadas normalmente acaban con peligro así que va a tener que tener controlado a pesar de esos riesgos que tiene que tomar el equipo madrileño va a tener que tener controlado sobre todo esas conducciones y esas salidas rápidas de Lago Junior se quejaba ahora de una falta Bava va a poner el balón en juego Antonio Raillo bajando el ritmo del Mallorca por momentos consciente como decías de que no le interesa unidad y vuelta intenta sorprender Raillo Dani Jiménez el balón se marchó cerca del poste tratando de sorprender Raillo al meta sevillano seguro que estaba amagando Dani a salir a buscar ese balón a que si lo colgaban en su área pues intentar marcar territorio Dani saliendo por ese balón lo vio Raillo intentó sorprenderlo con ese disparo lo intenta Alcobo en la zona tres cuartos quería quedarse la Víctor Casa de Sus pero recuperó de nuevo Bava y a bannos y cuantas está inmenso el ganés la quiere buscar el Mallorca Lagos Junior con campo para correr esa puede ser buenísima para el Mallorca va a llegar a la línea de fondo el marfileño el centro no puede llegar nadie porque Budimir la buscaba al primer palo se libró el Alcorcón pero continúa la embestida balear Lagos Junior filtra dentro puso ahora perfecto la pierna Héctor Rodas Laure combinando rápido el Alcorcón en el área propia Toribio atrás y se ha lesionado creo que es Héctor Rodas efectivamente eso sí parece una lesión muscular tiene toda la pinta se echaba la mano atrás en la parte posterior de la pierna tendrá que entrar David Fernández el central que está en el banquillo y decíamos como yo creo que ya venía de la jugada anterior y ahí estaba en la línea de fondo le mandaron ese balón porque se había quedado ahí yo creo que en esa carrera de Lagos Junior y decíamos que Lagos Junior con esas carreras con esas progresiones en ataque obliga mucho a los defensas y en ese replegue defensivo creo que se rompió en los isquiotibiales atrás en la parte posterior del muslo el Bezabal perdón Néstor Ruelas veremos si puede continuar el valenciano desde luego no tiene mucha pinta no se echa la mano ahí pocas opciones ahí mala suerte sin duda por parte del jugador cedido por el círculo de Brujas era su primera titularidad del curso y se tendrá que retirar lesionado un Néstor Ruelas por cierto que ha sido padre esta semana no ha podido celebrar la paternidad con un buen partido hoy porque la lesión le obligará a abandonar el terreno de juego y David Fernández que es uno de los titulares habituales en el eje de la zaga hoy suplente será el primer cambio del conjunto de Cristóbal Parralo si esto es un contratiempo evidentemente no va a bajar en nivel defensivo con la entrada de David Fernández un central habitual titular lo que si ocurre es que bueno gastas un cambio y de cara a la segunda parte de lo que puedas llegar a mover con tu banquillo con la entrada de jugadores que puedan darle un aire ofensivo a tu equipo pues tienes una opción menos normalmente no buscas no cambias un central por otro la línea ofensiva normalmente se mantiene si no hay nada raro y bueno ahora lo que va a tener el Cristóbal de cara sobre todo a la segunda parte para intentar cambiar algo con su equipo es una opción menos de cambio intentaba dejar de primeras para Anteo y merece Balón Laos Junior le había hecho a la perfección además pero estuvo atenta la zaga de la Mallorca de nuevo recuperación del ganés de Bapa que está en todas partes un seguro debido para el Mallorca hay falta ahora sobre Aridai pide cartulina amarilla el estadio de Son Mois y la va a recibir Nono llegó muy tarde primera amonestación también para el cuadro al farero llegó tarde el Pacense que además ve como esta cartulina amarilla Toni tiene premio en clave negativa y más problemas para el conjunto de Cristóbal Parralo porque se perderá el próximo encuentro Nono sí además decíamos que un jugador que sobre todo en los partidos de casa tiene mucho protagonismo y por ese perfil izquierdo no va a poder contar con él decíamos que está sufriendo Lauro en esa jugada lo vimos en las conducciones de Lauro Junior que siempre te complica pero es que incluso en esa jugada que le cogió la espalda atacando el espacio sin conducir sino el disparo de Dani Rodríguez a las nubes le enganchó de primeras consciente de que esa jugada esa acción había que acabarla como fuera sí decía que obliga mucho y está complicando muchísimo a Lauro es un equipo bueno siempre lo ha sido casi toda la temporada bastante asimétrico en ese aspecto el Mallorca genera mucho ya lo he dicho antes por esa banda izquierda sobre todo con la profundidad y la verticalidad de Lauro Junior y no tanto por la derecha no hemos visto incorporarse prácticamente a Sastre como he dicho antes Arida es un jugador que se mete mucho hacia adentro y sobre todo llega muy bien a zonas de remate pero no es un jugador que te haga daño encarándote y sacando centros llegando a línea de fondo y sin embargo por ese carril izquierdo es que es una constante el equipo Bermellón con las acciones del agua pedía falta Stochkov ahora no lo ha concedido el colegiado acabó recogiendo de nuevo el propio jugador gaditano pero su envío se marchó directamente fuera como les gusta a los entrenadores Tony tener siempre un lateral mucho más ofensivo que el otro y que el otro pueda cerrar cuando el equipo tiene la posición de balón en este caso no hay duda de que la banda izquierda del Mallorca es quizá la más ofensiva bueno de hecho este también es un jugador que se incorpora bien lo que pasa es que yo creo que cuando vienes de una lesión de tanto tiempo él tuvo esa lesión de los cruzados tienes que ir poco a poco ganando confianza y volver a ser el mismo jugador que eras antes de la lesión yo creo que es un proceso y yo creo que lo normal en esas posiciones siempre es cumplir con tu trabajo defensivo que es la primera misión de un lateral en este caso y a partir de ahí ir creciendo cogiendo confianza ir apareciendo pero es un jugador que también se ha incorporado bien siempre lo ha hecho en ese perfil derecho llegando a a buenas zonas sacando buenos centros a buenas situaciones de ataque y como he dicho antes yo creo que va a ir cogiendo esa confianza que le hizo ser un lateral muy destacado y además un fijo en esa posición para Vicente espaldas a la portería Stochkov descargando a la perfección a la derecha precisamente para este hombre para Joan Sastre se le escapó el cuero hueso me pareció efectivamente también se lo pareció al árbitro asistente balón para al Alcordón cuando muere la primera mitad veremos cuánto hay de añadido minuto 45 ya en este preciso instante Laure un minuto de añadido intentando el Alcordón esa última acción de ataque estático David Fernández el recién ingresado al terreno de juego envía un balón largo para Nono poner la cabeza Joan Sastre pero se queda el segundo balón creo que era Carlos Gavis fuera de juego del jugador valenciano el Mallorca lógicamente tomándose todo el tiempo si había fuera de juego en el desmarque del jugador pacense y no tiene ninguna prisa Manolo Reina para enviar el balón arriba buscando la cabeza de Ante Budimir el Mallorca que tiene el partido encarrilado balón arriba lo peina Ante Budimir protege David Fernández y con algo de incertidumbre el cuero llega a las manos de Dani Jiménez ha recibido un golpe ahora al delantero croata ha chocado cabeza con cabeza David Fernández y se ha visto en ese gesto y bueno ahí son ese tipo de jugadas en las que tiene que parar el juego rápidamente el árbitro porque se ve claro que ahí chocan los dos y peligro siempre descanso en este instante en Son Moish jugadores a túnel de vestuarios todo digamos la segunda mitad todo está abierto pero es verdad que los de Vicente Moreno ya no sólo por el marcador que es cómodo sino por la sensación que ha dado parece incluso más cerca que pueda llegar el tercero de Mallorca que el primero de Alcorcón seguro que si lo hubieras pedido a Vicente Moreno que escribiera un guión para esta primera parte hubiera sido muy cercano a lo que hemos visto es decir ponerse pronto por delante en el marcador jugar con tranquilidad con confianza no permitir al equipo contrario generar ocasiones de gol no se le ha venido arriba al Alcorcón no ha dado atisbos de reaccionar en hacer el segundo gol y bueno y acabar la primera parte con una buena ventaja no decide el partido con un 2 a 0 siempre un gol te expone a los nervios lógicos después de ir ganando de una forma tan clara pero sí que es cierto que tienen cargadísimo el partido Mallorca con su rendimiento como local hace difícil pensar que un equipo con el rendimiento del Alcorcón como visitante pueda darle la vuelta hemos visto situaciones de ese tipo en muchas ocasiones en el fútbol y más en esta segunda división porque hay mucha igualdad y las situaciones cambian en una jugada puntual pero yo diría que tiene el partido muy bien encarado el equipo Balear y se hace difícil pensar que pueda a no ser que cambie muchísimo la segunda parte que pueda darle la vuelta al equipo madrileño Aridai Budimir de penalti Mallorca 2 Alcorcón 0 volvemos ahora cuando arranca la segunda mitad ¿sabes cuando le das el primer trago a la cerveza te sabe a gloria y dices wow wow pues eso es lo que pasa con Mao 00 tostada una cerveza que combina maltas tostadas que le aportan un sabor y una intensidad increíbles Mao 00 tostada alma cervecera Angel el círculo de la unión así te sientes cuando todo se une de manera perfecta porque ahora tienes un Mazda CX 5 por 12 euros al día con Mazda Rent and Drive y a los 3 años lo cambias por uno nuevo tú lo completas disfruta el Mallorca en la Liga 1-2-3 TV soy Dani Rodríguez yo también lo haré como decía el poeta todo es posible y todo está por hacer ¿están a tiempo estos dos equipos de soñar con algo grande? ¿por qué no? el fútbol tiene su propia lógica mañana Las Palmas Zaragoza en la Liga 1-2-3 TV en 1968 el salto de altura cambió para siempre porque alguien decidió saltar de espaldas también lo hizo el tenis en 1971 cuando alguien dio un revés con las dos manos y en 1989 fue el ciclismo el que cambió por algo tan sencillo como poner unos acoples en el manillar ahora es el fútbol el que mejora y se expande cada año gracias a la innovación de la Liga porque apostamos por el crecimiento y el progreso de ahí que la industria del fútbol suponga ya el 1% del PIB y más de 1.300 millones en impuestos que benefician a toda la sociedad sosteniendo a las más de 230.000 familias que dependen del fútbol además invertimos para el crecimiento del deporte español y desarrollamos iniciativas de responsabilidad social cuanto más lejos llegue nuestro fútbol más lejos llegaremos todos en 1971 el tenis cambió para siempre porque alguien dio un revés cogiendo la raqueta con las dos manos en la Liga también apostamos por la innovación para llevar el fútbol a lo más alto lo que permite sustentar esta industria de la que dependen más de 230.000 familias cuanto más lejos llegue nuestro fútbol más lejos llegaremos todos esta semana emitimos el último reto de la Liga un 2-3 magazine de la fase regular el desafío de la puntería situamos una rona en la portería dos jugadores tienen dos rondas de tres disparos cada uno desde la línea de la frontal del área para colar el balón y los agujeros de la lona veremos que ti no tienen 100 puntos y la meten por el centro 75 en los huecos más próximos al medio y 50 puntos en los orificios más grandes los 22 equipos han escogido dos representantes para la fase clasificatoria los 16 equipos que más puntos han logrado pasarán al cuadro eliminatorio final se enfrentarán entre ellos según la posición que hayan quedado la Liga y ya los que mejor puntería tengan irán pasando rondas hasta la gran final del reto de la Liga 1-2-3 magazine hola como veis somos Stoikov y Abdon jugadores del Mallorca y aceptamos el reto de la Liga 1-2-3 magazine Ronda 1 empieza Stoikov 100 puntos espectacular la ha metido por el centro y es lo nunca ha visto hasta ahora le toca a Abdon Prats cero puntos pero ha estado a punto de meterla también por el centro segunda ronda Stoikov vuelve a intentarlo 100 puntos más tiene buen tino el 19 del Mallorca de nuevo Abdon Prats con la última ronda 50 puntos para terminar en total Stoikov y Abdon Prats han sumado 250 puntos este espectacular registro permite al Mallorca situarse cuarto clasificado por delante de Numancia y Cádiz ambos tienen los mismos puntos que los vermellones pero el lanzamiento de 100 puntos de Stoikov marcó la diferencia los vermellones eran el último equipo en realizar el reto ya tenemos a los 16 mejores clasificados y a los 6 que se quedan fuera de la próxima ronda la semana que viene explicaremos cómo queda el cuadro y cómo procederá el reto de la puntería de la Liga 1-2-3 Magazine hemos hecho 250 puntos bueno creo que Stoikov ha estado muy bien la ha metido por el medio que creo según me han comentado nadie lo había conseguido y esperemos estar en octavos y bueno y quedar arriba en la clasificación el Cádiz ha ido subiendo enteros como quien no quiere la cosa ahora lo difícil es mantenerse porque hay muchos equipos como el Oviedo que pretenden su posición hoy Oviedo-Cádiz en la Liga 1-2-3 TV Hola soy Marco Sangali jugador del Alcorcón y os voy a enseñar a pronunciar mi nombre se llama Marco Sangali Marco Sangali la gente suele saber pronunciarlo yo me lo he aprendido hoy yo aún no lo sé decir muy bien dentro del vestuario todo Marco alguno me llama Sanga sí Sangali Tracali para no complicarme la vida Marco y listo Marquito es de los graciosillos yo creo que Sangalli o acentuarlo es la multivide decir Sangalli o así hace años cuando me enfrentaba a él sí que pensaba que era Sangalli yo creo que Sangalli suena un poco raro y la gente suele pronunciarlo bien sí, a mí siempre me dicen que lo digo mal pero a mí me parece que lo digo bien pero ahora me han dicho que es Sangali pues adelante es un nombre complicado es parte de mi familia italiana es buen chico de pequeño tuviste que dejar tu casa después cambiaste una y otra vez de techo eternas idas y venidas sin saber muy bien cuál era tu lugar fue así hasta que te diste cuenta que el fútbol es tu hogar y la Liga 1-2-3 tu tierra tus hombros llevan el peso de este equipo tu dedo dirige a los demás tus gritos arengan avisan y escarmientan tu experiencia sirve de guía ante la derrota das la cara ante la victoria das el mérito al grupo y es que capitán no es sólo aquel que lleva un brazalete ni tampoco el que lleva más años en un club capitán es aquel que se ha ganado el respeto de los demás y no sólo de los de su equipo seguro que muchas veces te has preguntado cómo son los protagonistas de la Liga 1-2-3 cuáles son sus vivencias reflexiones o experiencias creo que a partir de vestuario equipo se pueden hacer muy buenas cosas ahora en la Liga 1-2-3 te ofrecemos un programa muy especial para que no pierdas detalle de las estrellas de esta competición de lunes a viernes el currículum en la Liga 1-2-3 TV los humanos hemos llegado lejos muy lejos investigando probando calculando logrando hacer posible lo imposible y aún así qué difícil sigue siendo meter una pelota entre tres palos ensayo y error la ciencia del juego el Extremadura ha demostrado en esta Liga que ha venido a luchar hasta el final ningún equipo es capaz de atemorizarlo ni siquiera una historia viva como el Sporting esta noche Extremadura Sporting en la Liga 1-2-3 TV disfruta de los partidos de la Corcón en la Liga 1-2-3 TV Dale más potencia Dale más magia Dale más energía Dale a uno Dale más Dale Sporting Samsung Galaxy Note 9 más potente de lo que necesitas hasta que te pasa esto sin problema ¿un móvil con control remoto? ¿ah? para hacer fotos ¿y quién necesita un terabyte de memoria? ya nuevo Samsung Galaxy Note 9 tiempo de descanso en Son Moix los jugadores de Mallorca y Alcorcón que reaparecen de nuevo por el verde del estadio de Son Moix donde la parroquia local está disfrutando de forma momentánea de una cómoda victoria de su equipo el conjunto de Vicente Moreno que ha sido superior al de Cristóbal Parralo y que además ha tenido la fortuna o mejor dicho el acierto de golpear en el primer minuto con esa acción de Ariday y posteriormente se encontró con ese penalti sobre el Lago Junior que permitió ante Budimir ampliar distancias lo tiene muy complicado el Alcorcón para llevarse algo positivo de Son Moix pero las pocas opciones que tenga el equipo de Cristóbal Parralo quiere apurarlas 10 de ya por esto el técnico cordobés mueve ficha segundo cambio el primero fue obligado David Fernández por Héctor Rodas por lesión se marcha Marco Sangali y entra Borja Galán para intentar Tony aportar más dinamismo si de hecho es un cambio hombre por hombre porque veíamos como ya se colocaba en esa posición de extremo derecha interior derecha Borja en la posición en la que estaba Sangali no cambia nada la distribución y la disposición de su equipo Cristóbal pero mete un hombre para darle un poquito más de presencia a su equipo en ataque ha sido bastante plano el equipo madrileño en esta primera parte en ataque poco contundente y poco firme en defensa y bueno con pocas apariciones en ataque bastante plano y sin cambio de ritmo y yo creo que necesita revulsivos en ataque el equipo madrileño se la queda el disparo el balón queda muerto y quería lucharlo Víctor Casadesus Areday en la zona defensiva aleja el peligro no puede llegar ante Budimir si lo hace David Fernández de espaldas a portería abandonando la banda como le gusta al Pacense recibió ahí un manotazo en la cara Víctor Casadesus se queja el delantero a balear de esa acción dejó ahí el brazo Chisco Campos será falta peligrosa a favor del Alcorcón el capitán mallorquinista que pese a haber cometido la falta también se dolía del contacto con Víctor Casadesus voy a poner el cuero a la olla cuando vemos que ha sido doble cambio en el Alcorcón ha entrado también Alia Bait por lo tanto ya ha agotado los cambios el conjunto de Cristóbal Pararo Juan Muñoz el disparo tiene que poner la pierna tiene que poner las manos Manolo Reina al balón a punto de entrar saque de esquina para el Alcorcón no había hecho prácticamente nada en ataque pero se pudo meter en el partido en esta acción si yo creo que ha entrado en la segunda parte del Aure pero yo creo que no ha tenido algún problema en el inicio porque debe ser que la primera acción defensiva yo creo que ya podía tener algún problema y decíamos que contratiempo importante para Cristóbal la lesión de Torrodas y ahora la del Aure todavía más incluso porque ahora ya ha agotado los tres cambios tiene toda la segunda parte sin poder mover a su equipo muy condicionado porque no va a poder hacer relevos en la delantera se han quedado sin poder jugar los dos jugadores que en principio podías pensar que he visto el resultado pues tenían opciones en la segunda parte son Jonathan Pereira y Fran Sandaza y acaban entrando David Fernández Borja Galán y Ali es decir que yo creo que seguro que no estaban los planes de Cristóbal obviamente agotar los cambios en la línea defensiva y un problema importante para el equipo aunque creo que no ha conseguido hacer un gol en esa jugada en ese remate de Juan Muñoz que hemos visto más de una ocasión que golpea muy bien en esas faltas le botó delante a Reina se le complicó estuvo rápido en el rechace pero yo creo que le ha metido un poco un miedo en el cuerpo al Real Mallorca esa acción la primera acción ofensiva ya creas peligro le va a venir bien al Corcón de cara a intentar volcarse para buscar ese primer gol que le metan en el partido y le va a generar alguna duda en defensa al Real Mallorca que en la primera parte ha estado demasiado cómodo sin situaciones prácticamente de peligro en contra lo intentó Juan Muñoz con esa falta repelió Manolo Reina como pudo después el balón impactó en el poste no pudo llegar posteriormente ningún jugador alfarero se libró el Mallorca en la que fue sin duda la mejor y única ocasión del Alcorcón en lo que va de partido continúa el 2 a 0 pero el Alcorcón como decías Toni ya ha avisado de que puede meterse en el partido en cualquier acción y entonces es de suponer que la dinámica cambia sí porque ahí ya influye mucho el tema psicológico por eso decimos que otra nueva falta falta sobre no no la cometió Joan Sastre en una acción en una posición prácticamente calcada a la anterior veremos si repite Juan Muñoz o si hay otro lanzador que pretende ahora asumir la responsabilidad se veía en la repetición no había ninguna duda de la falta del lateral balear sobre el jugador pacense y yo creo que va a probar otra vez Juan Muñoz está con confianza después de colocar ese balón en el palo en la primera oportunidad y ahora va a buscar otra vez ese golpeo seco por encima de la barrera o incluso sorprender en su palo a Reina yo creo que es un jugador que tiene capacidad para buscar tanto golpear por encima como buscando el palo del portero claro en estas situaciones puede dudar el guardameta en dos acciones seguidas hay un poco el juego psicológico si das ese pasito intentando tapar detrás de la barrera como en la primera jugada de Juan Muñoz pues te la puede te la puede poner ahí en tu palo el golpeo de Juan Muñoz tocó en la barrera todavía está vivo el cuero recibe en la izquierda Nono el centro al segundo palo ha cometido falta Víctor Casadesús en su intento de ganarle la posición a Pervis Estupiñán pasó el peligro para el conjunto Balear buscó el mismo tipo de lanzamiento de Juan Muñoz pero no le dio suficientemente altura no sobrepasó la barrera si decía que el 2 a 0 siempre es un resultado en el que el partido no puedes darlo por cerrado ¿por qué? porque sobre todo viendo el guión de la primera parte en el que ha sido tan superior que te has puesto por delante tan pronto desde el punto de vista del Real Mallorca pues como digo yo ya puedes estar haciendo caja prácticamente sumando los tres puntos diciendo bueno voy a colocar a un punto del Alcorcón y ya te ves ganador en el momento en que haya una jugada puntual un gol que le meta en el partido que coloque el 2-1 ya te empieza en un partido tan plácido tan cómodo diría pues empiezas a pensar que se te puede puedes dejar a través de esos tres puntos que ya estamos sumando y el equipo que ha empezado tan mal el partido pues se viene arriba pensando bueno todavía tengo posibilidades después de una tan mala primera parte y lógicamente la dinámica del partido a nivel anímico los equipos entran en un escenario totalmente diferente por eso son 2-0 lo hemos visto esta temporada lo hemos visto en temporadas anteriores en esta categoría con tanta igualdad una jugada determinada cambia la dinámica de un partido y un partido que está muy de cara para el Mallorca puede entrar en un escenario totalmente distinto falta ahora sobre el lago Junior ahí ven a Vicente Moreno el técnico del Mallorca dando instrucciones a los suyos seguramente pendiente de que no suceda eso que comentabas de que se pueda meter en el partido el conjunto alfarero ante Budimir buscaba arañar un saque de esquina finalmente será saque de puerta para el Alcorcón un Alcorcón que recuerden ya ha hecho los tres cambios por lo tanto riesgo máximo al que corre ahora el equipo de Cristóbalo Parral o cualquier contratiempo en forma de lesión acabará jugando con 10 el conjunto madrileño pone la cabeza Juan Muñoz se la queda Dani Rodríguez dejando de cara Lagos Junior incorpora el ecuatoriano Estupiñán no llegó será servicio lateral para un Alcorcón Tony que en caso de ganar hoy el Cádiz en campo de Loviedo quedará fuera de las posiciones de playoff tras 18 jornadas seguidas estando en posiciones de privilegio incluso ha llegado a ser líder esto en lo anímico puede pasar factura también al Alcorcón que se ve de más a menos si sobre todo por esa mala racha que le ha llevado a esa situación después de incluso ser líder durante muchas jornadas ser la sensación de la categoría el equipo ha entrado en una dinámica en la que en ocasiones te da la sensación de que no puedes salir ganas un partido pero vuelves otra vez un poco en el siguiente a dar el mismo a bajar el nivel y realmente es una situación difícil aunque yo creo que a pesar de esas expectativas de comienzo de temporada yo creo que el principal objetivo de un equipo y de un club como Alcorcón es mantener la categoría ellos tienen ya un buen colchón con esos 38 puntos está muy cerca de lograr el primer objetivo para cualquier equipo de esta categoría que es llegar a esa frontera metiche de los 50 puntos a partir de ahí todos pueden soñar pero en el caso de Alcorcón yo creo que a pesar de ese buen inicio de temporada yo creo que tiene que tener los pies en el suelo y pensar remitirse a lo que ha sido la temporada las temporadas anteriores salvándose prácticamente en el último partido y este inicio de temporada yo creo que le va a permitir como mínimo alcanzar el objetivo con bastante más más tranquilidad y luego porque no todavía está en una situación a pesar de esta mala racha de hacer una buena segunda vuelta y como lo hicieron en la primera y lo que sí está claro es que ahora mismo son un equipo muy diferente al que habíamos visto hace unas jornadas en el que prácticamente tenía una estadística a mí me sorprendió muchísimo como había no había recibido durante las 10 primeras jornadas 11 prácticamente ningún gol en la primera parte es decir eso hablaba mucho del nivel defensivo del equipo y bueno se ha resentido en los últimos partidos vemos sobre todo a nivel defensivo un equipo que le cuesta más ser firme y contundente intentando recortar distancias el Alcorcón lo vimos en esa acción ese centro al área ese envío que no pudo conectar de primeras Juan Muñoz Dorca para Lee en campo rival lo intenta el Alcorcón recupera Lago Junior busca el contragolpe el conjunto balear se anima Dani Rodríguez con esa conducción vertical poniéndola directa apareció para cruzarse a la perfección Unael Bezabal y la tiene ahora la oportunidad de contragolpe el Alcorcón se equivocó pervisa Estupiñán el centro al área tuvo que poner los puños Manolo Reina cayó Víctor Casadesus pedían penalti los jugadores del Alcorcón no quiso saber nada el colegiado y ahora hay falta de ante Budimir han pasado muchas cosas en muy poco tiempo el error de Estupiñán en la derecha en el ataque derecho del conjunto madrileño el centro no lo puede atajar Manolo Reina y después ¿qué te ha parecido esa acción de Víctor Casadesus? Me gustaría volver a verla porque el centro no es bueno desde la banda derecha tampoco es buena la acción de Reina que se le escapa el balón y yo creo que ahí va con todo Reina con la pierna arriba me da la sensación de que podía ser una jugada la que podía cometer penalti pero no sé si ha chocado incluso con su compañero aquí lo veremos cómo sale Reina es que va con la pierna arriba y es una jugada difícil lo que pasa es que está ante su compañero que no Víctor Casadesus con el que choca aquí no lo vamos a ver claro pero desde luego va con todo Reina va con la pierna arriba ha visto ahora tarjeta amarilla al delantero vale por sus protestas lo que está claro es que arrolla a Víctor lo que pasa es que yo creo que va por el balón y el balón ya no está ahí en ese momento pero no sé yo si para petar penalti lo que sí que está claro que ha corrido cierto riesgo Reina saliendo con esa con esa fuerza quizá el hecho de que haya arrollado primera directamente a su compañero ha influido en la decisión del colegiado sin duda si el contacto se produce directamente con Víctor Casadesus yo creo que lo que ha hecho que no tengamos la sensación de que es una jugada tan clara de penalti es que había un compañero que se interponía entre Reina y Víctor Casadesus y antes de golpear incluso a Víctor ha golpeado a su compañero es decir que no sé es una jugada complicada en cualquier caso pero fruto un poco de eso que hablábamos antes de la mala toma de decisiones de Stupiñane en esa jugada es decir cuando vas a buscar a cortar la línea de pase tienes que estar seguro de que llegas y no te la puedes jugar porque un error ahí medir mal es una acción de gol para el equipo contrario y si vas a atacar la línea de pase es porque sabes que vas a llegar si no aunque si no lo tienes muy claro mantienes la posición y que te encare que te encare el jugador y el problema lo tiene él y en este caso le dio la solución Stupiñane atacando esa línea de pase y precipitándose se equivocó sin duda el lateral ecuatoriano y después también quizá iba fuerte el balón pero no estuvo todo acertado Manolo Reina al no atajar ese cuero lo que ocurre es que yo creo que Juan Muñoz estaba adelantado en la posición había ganado bien el centro del área había ganado bien la posición de los dos centrales pero yo creo que incluso estaba un poquito por delante del balón y si hubiera llegado ese buen centro de Borja Galán que no fue bueno si hubiera sido un buen centro yo creo que la posición era anteriormente de Juan Muñoz poniendo el cuerpo ante Budimir dejando para Ariday el centro piden manos los jugadores del Mallorca no decreta nada el colegiado tocó el cuero en el brazo de David Fernández continúa el juego ahora revolucionado por momentos el partido lógicamente es lo que le conviene al Corcón para intentar meterse en el partido no, no perfilándose para el disparo va abandonando la banda espera la subida por la izquierda de Carlos Leibis tiene que hacer un esfuerzo para controlar el cuero el centro pone la cabeza Juan Muñoz sigue acercándose no me atrevería a decir muy peligrosamente el Alcorcón pero al menos dejando claro que no va a tirar esta segunda mitad el conjunto de Cristóbal Parralo bueno, extrañamente ha empezado esta segunda parte con algunas fases de ida y vuelta en las que no creo que le convenga entrar al Real Mallorca le conviene un ritmo más pausado unos ataques más elaborados obligando a replegarse al Alcorcón porque si sale rápido obviamente si vas con mucha ventaja tienes que intentar además es un equipo que tiene velocidad pero si entras en esa dinámica de ataco me atacan creo que el Alcorcón también tiene pólvora para hacerte daño y corres ese riesgo de que llegue el gol del equipo madrileño y yo creo que al Mallorca le conviene un partido un poquito más controlado que los ataques no sean tan rápidos que sean más ataques posicionales obligar a replegarse por detrás del balón al Alcorcón y ahí las salidas del equipo madrileño van a ser menos potiguesas asumiendo galones ahora Nono rodeado por dos rivales pedía falta al Pacense y se la concede el colegiado César Soto Grado está teniendo mucho más trabajo en esta segunda mitad del que ha tenido en la primera donde ha decretado ese penalti claro de Laure sobre Lagos Junior ahí vemos sí, yo creo que es falta Tardevaba llega la ayuda es un jugador que llega muy bien para que no haya uno contra uno de Nono con Sastre pero decíamos lo que es Nono tiene confianza incluso con la llegada de la ayuda de Babal tiene confianza para insistir e intentar el uno contra dos y saca esa falta va a poner Juan Muñoz el centro al área a punto estuvo de peinar y despistar a Manolo Reina ante Budimir atajó el guardameta del Mallorca el malagueño Alex del Nastic hoy dejando la portería cero como viene siendo habitual cuando juega el Mallorca en Sonmois un equipo que fuera de casa le está costando más pero en Sonmois se está convirtiendo en un auténtico fortín bueno en casa ya lo hizo sobre todo en el inicio de temporada resultados muy cortos ganando muchos partidos por 1-0 es un equipo en ese aspecto muy fiable como he dicho antes pasó una etapa a la que se resintió su nivel en casa pero como decía antes esos últimos cinco partidos que ya hemos comentado cuatro victorias una derrota únicamente contra el Málaga y cuatro de ellos dejando esas cuatro victorias con el marcador en su contra a cero yo creo que eso remita un poquito al nivel defensivo que está mostrando el equipo como local se va a producir ahora mismo un debut en las filas del Mallorca el de Leo Suárez fichado recientemente en calidad de cedido por el Villarreal el jugador argentino que estaba a préstamo en el Valladolid donde había disputado 12 partidos de liga se marcha Stochkov ovacionado por la afición local y debuta en este momento Leo Suárez que le puede aportar al Mallorca bueno velocidad desborde es un jugador joven que querrá mostrarse yo creo que han tenido buena participación en el equipo puzelano son 12 partidos además 3 participaciones en Copa también creo que incluso se midió al Mallorca en esa eliminatoria que tuvieron en la competición Copera y bueno vamos a ver en que posición se coloca si se coloca como como punta cerca de Budimir o abre su posición de una banda para que para centrar más la de por ejemplo el Aguayunior que yo creo que sería una opción pero en principio parece que jugará cerca de Budimir como segundo punta es un jugador pequeño rápido con buena conducción y que no no está no está exento de gol tiene llegada y esos dos goles que ha hecho con el equipo Valladolid suele tener esta temporada si lo atestiguando lo intenta el Alcorcón balón largo dejaba de cabeza a Víctor Casadesur recogió el rechazo de Joan Sastre ahora no se complica Manolo Reina de primeras tiene que enviar el balón directamente fuera media hora para el final no se mueve el marcador el Mallorca ahora sí teniendo que defenderse más Estupiñán se cruza en el camino de esa pelota se complica parecía que podía cometer falta al ir sobre revolucionado en esa acción con Bevis mantiene el cuero esa es la sensación que da siempre Estupiñán ahí viene en esa cobertura al central pero después esa conducción ahí tienes que sacar el balón ahí condujo esa pelota y al final se la pide no se la queda Juan Muñoz perdona Tony intentaba el Alcorcón sale ahora el Mallorca al contravolpe recupera Borja Galán ahí estuvo bien robándole la cartera al marfileño pero el Mallorca está bien puesto intenta presionar ahora Budimir y no da opción a un ataque rápido al conjunto de Cristóbal Parralo recupera Bava pero finalmente llega Una y el Guizábal ha tocado a un jugador el Mallorca balón para el Alcorcón sí la clave en este caso para el Alcorcón para tener continuidad atacante que está teniendo mucho más en esta segunda parte que en la primera y más mucho más punzante en ataque yo creo que la clave está en recuperar el balón rápido si eres capaz de jugar en campo contrario y tener controladas las vigilancias no permitir ese primer pase de Mallorca recuperar ya en campo del equipo local pues yo creo que se lo va a permitir estar en muchas situaciones de ataque tiene calidad como hemos dicho y cualquier jugada puede llegar esa oportunidad si permite al equipo de este hombre el equipo de Vicente Moreno enlazar el ataque respirar un poquito defenderse un poquito con el balón hacer posesiones más largas le va a costar al equipo madrileño y obviamente si le permite contragolpes salidas rápidas en su prioridad es un equipo que te va a matar con el tercer gol no puede llevarse el coro ahora no no balón que cae a los dominios de Manolo Reina minuto 63 el Alcorcón mejorando su imagen en esta segunda mitad pero eso de momento no se ha traducido en el marcador y lógicamente el paso de los minutos beneficia a un Mallorca que ve como transcurren los minutos y sigue con ese triunfo encarrilado sería la quinta derrota consecutiva lejos de Santo Domingo del conjunto Alfarrero aún tiene tiempo para meterse en el partido buen control orientado de Carlos Beibis dejando para Víctor Casadesus filtraba para Juan Muñoz recuperó el Mallorca que tendrá espacios para correr en este tramo final buscaba el autopase Lago Junior no quiere saber nada al colegiado se la queda Borja Galán intentándolo el Alcorcón intentando revolucionar el partido Alí intentándolo por la derecha ante él Stupiñán la potencia de Alí se impone el pase de atrás para Borja Galán lo supo que hacer finalmente envía a córner a Antonio Rayo sí, jugando a pierna cambiada Alí en esa posición de lateral derecho yo creo que por circunstancias no es un jugador más para jugar en el perfil izquierdo pero ahí lo vemos tiene potencia se le vio esas carencias a la hora de sacar el centro con pierna derecha pero la primera incorporación de este hombre en ataque por ese carril derecho marca Juadanono echándose la mano a la cabeza sus compañeros ya saben lo que significa el balón el disparo tal como venía de primeras de una y el Guezaban la enganchó con potencia pero sin colocación era muy difícil estaba fuera de ángulo ese es el remate de delantero para coger puerta ahí es muy complicado tienes que girar toda la cadera el pie incluso y atacando el primer palo te pasas un poquito de la línea de remate quieres ganar la posición pero claro el remate ahí coger portería es complicadísimo será saque de puerta para el Mallorca minuto 65 menos protagonismo ofensivo del conjunto balear en estos segundos 45 minutos se duele Dani Rodríguez no echa el balón fuera del Alcorcón no no echándose el equipo a la espalda participando cada vez más como ya hizo la semana pasada en la remontada ante el Córdoba buen destello de Víctor Casadesus finalmente no pudo marcharse el balear el balón le dura muy poquito ahora al Mallorca se equivoca una y el Guezabal pero no puede beneficiarse del error ante Budimir más seguro más confiado ahora el Alcorcón en este tramo final asumiendo las riendas del partido y remando a contracorriente para recortar distancias no no buscando un pase largo para el desmarque en profundidad de Juan Muñoz que está viniendo me voy a recibir muy bien de cara no están saliendo los centrales del Mallorca no tienen confianza para salir a ese juego entre líneas del delantero del Alcorcón y eso puede puede complicar mucho porque si permites que reciba el Juan se puede girar puede dejar de cara puede girarse él y buscar portería y yo creo que esas situaciones tienen que ser un poquito más más conscientes los centrales del Mallorca que no pueden permitir que reciba y se gire y encara la línea defensiva Juan nueva recuperación de Bava colocándose entre los centrales cuando hay un centro al área y en el propio campo recuperando distribuyendo ya Chisco Campos el capitán recibe de nuevo buscando un socio para asociarse sube líneas el Alcorcón en su presión obliga a Dani Rodríguez a enviar en largo buscando ante Budimir se equivoca David Fernández le cae el balón al croata ante Budimir buscaba picarla de nuevo el balón todavía está vivo Joan Sastre conecta con Dani Rodríguez contra golpe ahora del Alcorcón frustrado porque puso el cuerpo y de qué manera el centrocampista gallego mucha imprecisión ahora en los dos conjuntos no no ante el raillo no no ante el raillo se impone la rapidez del central cordobés se quejaba además de que le había dejado la pierna al Pacense si yo creo que no hay nada llegó ante el raillo y se frenó el balón todavía está vivo le puede caer el balón a Borja Galán arriba la tuvo el Alcorcón la bajó de maravilla Borja Galán pero después remató fatal si hizo todo bien hasta el momento del remate porque bajó muy bien un balón dificilísimo controló prácticamente con el control orientado y después remató muy arriba pero le volvieron a coger la espalda otra vez a Estupiñán en un cambio de orientación aquí lo vemos demasiado fácil lo mide bien le gana la posición y después intenta cuerpear un poquito con Borja Galán en el momento en que dispara yo creo que le hace una buena acción defensiva cargándolo un poquito con el brazo y es difícil que piten penalti porque no es una jugada muy clara pero le impide rematar bien se va a quedar con 10 del Mallorca se queda con 10 del conjunto de Vicente Moreno por esa acción de Ante Budimir de nuevo en un balón aéreo de nuevo en un balón dividido sacó el codo o al menos eso es lo que ha interpretado el colegiado habrá que ver la repetición pero se queda el Mallorca con uno menos ¿qué te parece la acción, Dani? bueno, es que es lo que decimos es igual que la de la primera parte no son codazos son situaciones en las que intentan medir pero claro el balón arriba abres el brazo para marcar para ganar la posición y bueno ya lo he dicho que estas jugadas aquí en el fútbol español son tarjeta todas entonces ya lo he comentado en la primera parte que tiene que acostumbrarse Budimir a no hacer acciones de ese tipo y lo he dicho que no es el primer jugador que se va a la calle con dos acciones así y yo creo que le ha faltado la experiencia y bueno que seguro que se lo han dicho pero yo creo que también venía una jugada en que le habían abierto se había ido al suelo en una disputa yo creo que tal vez iba un poquito un poquito caliente venía de fallar en una ocasión en la que se durmió un poquito después de ese error de David Fernández tenía una ocasión clara de remate y yo creo que tal vez todo eso lo ha pesado y ha abierto el brazo cuando no tenía que verlo tiene que tener Víctor Casaluz la caída dentro del área no hay penalti creo que había sido Estupiñán quien había derribado a Juan Muñoz dentro del área a buscar el contragolpe el Mallorca el partido ahora ha subido la temperatura sobre todo después de esta segunda maría que ha dejado el Mallorca en inferioridad numérica va ante no, no hay falta del Ganesh y además también va a conllevar premios hecha encima del colegiado el público de Son Moix cree el Alcorcón que todavía puede decir algo en este partido claro que cree porque puede tiene oportunidades tiene 20 minutos más descuento para intentar bueno cercar al Mallorca en su portería ahora con la superior numérica va a volcarse lo que tiene que arriesgar incluso más no tiene ningún cambio como decíamos para sacar un delantero como Fran Sandaza o la velocidad de Llanotaparera tiene ese handicap pero va a intentar acabar el partido bueno, metiéndose en el área del equipo mallorquín de los locales y bueno ahora ya en riesgo una victoria que parecía bastante cómoda hasta hace poco el centro de Noro puso la cabecita Manolo Reina el centro de Noro el testarazo de Juan Muñoz y la intervención providencial de este hombre Manolo Reina porque cuando ya entraba el balón sacó una mano sensacional yo creo que no sé es decir le gana bien la acción ahí Juan Muñoz y es un balón en el que tampoco va muy fuerte y ahí el testarazo de Juan Muñoz tampoco puede peinándolo sorprender yo creo a Manolo Reina que estaba bien colocado yo creo que ahí está muy bien Reina bien colocado pero es un testarazo de un golpeo que no viene tan fuerte y es difícil que el delantero le incorpore fuerza a ese golpeo lo saca ahora Stupiñan agobiando el conjunto alfarero el centro de Ali se la va a quedar Toribio busca el contragolpe el mayor que ahora tiene espacio y metros como le gusta Lago Junior arrancando la moto se frena porque no tiene ningún socio tiene que proteger la acabará perdiendo no recupera y encima es objeto de falta es un diamante Lago Junior porque gana todos y cada uno de los balones divididos sí en una jugada en la que estaba con tres defensores parecía que se atrancaba la jugada que no tenía salida parecía que lo recuperaba Toribio pero finalmente acaba sacando la falta y la tarjeta para el centrocampista de Alcorcón aquí lo vemos el balón se queda muerto sobre la línea lateral Toribio esperaba que el balón saliera no lo ha hecho y ha reaccionado eléctrico como siempre el marfileño provocando esa tarjeta amarilla para el centrocampista catalán vamos a ver ficha Vicente Moreno segundo cambio en las filas del conjunto Balear y vamos a tener otro debut el de Stosilkovic fichado también en este mercado de invierno ante Budimir debutó a las primeras de cambio teniendo un minutito ante Osasuna ha tenido que esperar un par de semanas más Stosilkovic pero demuestra también Vicente Moreno que no quiere acular el equipo sacando a un delantero bueno de hecho cuando hablamos de fichajes de invierno está pensando en jugadores de rendimiento inmediato no puede haber periodo de adaptación tienes que ponerlos a jugar se apuesta por la llegada en este mercado invernal a mitad de temporada lo lógico es que le des la oportunidad de entrar en el equipo que lleguen en buen tono físico y bueno entra Stosilkovic veremos si se colocan en esa banda derecha donde estaba jugando Aridai pero desde luego debuta Leonardo Suárez debuta Stosilkovic y bueno tal vez no sea ahora mismo el escenario más propicio porque yo creo que con 2 a 0 con el partido más controlado pues yo creo que seguro que como decía antes la idea de Vicente Moreno es darle entrada a esos dos jugadores que llegaban pero bueno ahora el partido está bastante más complicado con inferioridad numérica va a tener que trabajar también en defensa el delantero que acaba de incorporarse ahora Stosilkovic se duerme Borja Galán acaba recuperando el Mallorca y lo acaba haciendo el de siempre Bava dejando para este hombre el recién entrado Stosilkovic pedía alguna cosita más en su primera intervención en el partido en su debut con la camiseta del Mallorca un Stosilkovic que viene cedido por el Braga aunque venía militando en esta primera mitad de temporada en la estrella roja lo intenta el alcohol con Víctor Casadesu se inventa un pase buenísimo para Toribio el pase a muerte no pudo rematar bien Borja Galán el centro rasito como le gusta a los delanteros tener que empujarla ahí pero no conectó bien Borja Galán si llegó solo yo creo que tuvo incluso tiempo de poder cuidado porque se puede venir el tercero Stosilkovic la pica el paradón de Dani Jiménez todavía está vivo el cuero ha perdonado el Mallorca el tercero lo tuvo el serbio Stosilkovic para estrenarse a lo grande si muy bueno el pase creo que fue de Dani Rodríguez filtrándose sobre ese desmarque profundidad del serbio y después yo creo que no tuvo el acierto de definir bien salió de la puerta de Dani Jiménez y le acabó tapando esa jugada la tuvo el Mallorca para sentenciar de una vez por todas el encuentro como decías el pase es magnífico no hay fuera de juego Leonardo Suárez no hay fuera de juego pero le quiere picar y yo creo que ahí y sale como guardameta de balonmano de balonmano bueno haciéndose grande cuando sales de la portería aquí tienes que achicar y yo creo que un remate por abajo yo creo que le hubiera le hubiera dado muchas más opciones a este hombre aunque es un jugador que viendo su bagaje de su carrera en nivel de finalizador es un buen jugador tiene unos buenos registros tanto en la liga serbia como incluso en Portugal en el Sporting de Braga así que yo creo que tal vez haya sido una de esas jugadas en las que no acabas de tomar una buena decisión a la hora de finalizar pero es un jugador que sus números dicen que es un buen finalizador perdono el Mallorca en cualquier caso sigue vivo el Alcorcón al que se le va agotando el tiempo y si ha perdonado Tosilkovich no hemos comentado la acción anterior también en que Borja Galán pudo recordar distancias pero no conectó bien puede llegar ahora no no tal como viene de primeras el disparo tierno se pierde por línea de fondo en esa acción anterior la que te comentaba Borja Galán quizá tenía tiempo para haber hecho un control decía que por la banda izquierda este hombre estaba siendo el más puntante no no el más participativo generosa jugada peligro a la espalda de la defensa del Real Mallorca metió ese centro de atrás y quiso pegarle de primera el balón venía bastante fuerte no pudo atacarlo se le vino un poquito encima a Borja Galán y en ese tipo de balón yo creo que es mejor casi hacer un control hacia portería porque tenía suficiente espacio y asegurarle el remate que no de primeras porque cuando te viene el balón tan fuerte no te da tiempo a atacarlo si viene un poquito más flojo el balón te da tiempo a ir a por el balón y hacer un remate más preciso yo creo que ahí no estuvo del todo acertado vuelve a la carga al Alcorcón Babies el centro del área es buenísimo para Víctor Casadesus todavía está vivo el cuero tiene que sacarla Antonio Rey ahora sí generando peligro permanente el equipo de Cristóbal Parra beneficiándose de esta superioridad numérica que tiene por la expulsión por doble amarilla de Ante Budi mira agobiando acosando intentando meterse en el partido el Alcorcón la deja correr Víctor Casadesus se viene ahora el contrabolpe del Mallorca la lucha Stoshilkovic pero se acaba imponiendo Unai elguezaba la deja correr ahora creo que era Albert Orca la tuvo el Alcorcón sin duda para meterse en el partido vamos a ver de nuevo esa acción anterior el centro que quería poner Carlos Bevis finalmente quedó en nada esa oportunidad Leo Suárez apareciendo entre líneas oxigenando dejando para el ganés va a la pisa y se asocia de nuevo con el argentino debutando hoy con la camiseta del Mallorca Stupiñán Lagos Junior protegiendo el cuero guardándolo mimándolo y arañando lo que más le conviene al Mallorca que es interrupciones y un ritmo de partido que se ha relanzado en los últimos segundos si obviamente le interesa que sucedan cosas al Corcón no tanto al Real Mallorca y por esa banda izquierda el ataque en el Corcón como decíamos con Nono incorporándose también Bevis mucho así que está dando sensación de que está rompiendo esa defensa del equipo local y bueno no tiene un jugador específico trabajando ahí en esa posición Leo Suárez cuando está el equipo en fase defensiva se mete ahí pero al final entre este hombre y Bevis se están generando situaciones de desequilibrio en esa banda izquierda descargó a la perfección Víctor Casa de Sus recibe Ali en el costado derecho permanentemente instalado en campo rival se le complica ahora el control a Toribio la lucha a Lagos Junior que además se ha llevado un golpe en el hombro de nuevo oxígeno para el Mallorca que lógicamente va a tratar de parar el partido tanto como pueda en este tramo final menudo golpe se llevó Lagos Junior bueno va con todo este hombre en esa disputa llegó tarde le colocó el cuerpo delante de Lagos Junior y obviamente es una jugada en la que tienes que frenarte tiene la posición ganada del jugador contrario y fue con demasiada fuerza ahí viene a Cristóbal Parralo dándole vueltas a la cabeza no puede darle muchas vueltas a nivel de banquillo porque recordemos que no le quedan cambios al conjunto Alfarero los gastó todos en el primer minuto de la segunda mitad cuando introdujo a este hombre Alí por un laure que todo apunta que de nuevo arrastra molestias musculares lo intenta Toribio desde su propio campo directamente fuera y realmente en ese aspecto la verdad es que la circunstancia no ha favorecido al equipo madrileño es decir esa lesión primero de Torrodas y después cuando en la segunda parte incluso tienes mala suerte en el sentido de que bueno podía haber notado algo en el final del partido de la primera parte y haces el cambio en la segunda pero ya con un perfil bastante más ofensivo buscando mover algo más o meter un jugador más de ataque pero claro es que en el primer minuto entras y no sé viendo el banquillo como vas perdiendo el partido y tienes dos jugadores que pueden cambiarte tanto pueden aportarte tanto en ataque como son Fran Sandaza y una tamperera que no pueden entrar realmente es un hándicap importante además al infortunio en forma de lesiones hay que añadirle que la suerte no ha acompañado a los de Cristóbal Parralo en esa acción de Juan Muñoz que se marchó al poste y que pudo haber cambiado el guión del partido protegido ahora Antonio Raello un minuto 80 10 más el añadido da la sensación de que el Mallorca ha pasado sus peores instantes y en estos últimos minutos está consiguiendo por lo menos que el Alcorcón no genere peligro sí pero queda tiempo todavía en cualquier momento puede llegar el gol del equipo madrileño hemos visto como ha generado ocasiones pero sí es cierto que cuanto más acerque el final del partido si no llegas el primer gol obviamente las opciones de que llegue con solvencia y cierre el partido no diría plácidamente pero con comodidad el equipo Vermellón se van a incrementar el centro de Bebis pone la cabeza a Casas de Sus no se la puede quedar si lo hacen o no dejando de cara por la aparición de Ali el disparo de Ali muy tierno desviado a la izquierda de la portería de Manolo Reina está llegando con comodidad está trenzando bien el Alcorcón hasta la zona de tres cuartos pero ahí está decidiendo prácticamente siempre mal el conjunto alforrero no es fácil ante un mayor que le está defendiendo bien y ordenado pero con dos delanteros como Juan Muñoz y Víctor Casas de Sus quizá debería no tener más de balones sí pero los jugadores que tienen que crear la diferencia pues tienen desgaste esos dos jugadores que hablabas ya llevan jugando desde el minuto uno no tienen jugadores de refresco y un jugador por eso decía que un jugador como Fran Sandaza o Jonathan Pereira en este final de partido entrarían con mucho más frescura más eléctricos y ahí te podrían generar situaciones de desequilibrio que ahora mismo pues bueno la defensa del Real Mallorca tiene bastante bastante bien controladas en estos últimos minutos no no ahí está por la izquierda Alex de Low Camp bicicletita se va por fuera el centro tierno se acabó cerrando no inquieta Manolo Reina que encima tiene prisa para subir líneas y alejar el cuero de campo propio donde se está jugando toda la segunda mitad prácticamente en el terreno del Mallorca la luchaba Stojilkovic recoge Toribio y cede para Dorca Dorca para Nono quería anticiparse Joan Sastre que va a ver también la cartulina maría lateral Balear que ni protesta porque es clara fue la tarde a esa disputa le pudo hacer daño ahí vemos a Nono la vio antes Nono llegó muy fuerte además con el pie apoyado en el suelo bueno es duro la entrada de Sastre de una jugada en la que tampoco hay mucho peligro tampoco es necesario entrar con esa contundencia eso te iba a decir algo absurdo y además igual que le pasó a Nono la tarjeta de amarilla le conlleva postre ya que deberá cumplir ciclo de amarillas en el próximo partido el lateral Balear también fruto del cansancio esas acciones en las cuales llegas tarde quizá no decides con la mayor brillante de Zalí incorporándose por el carril derecho acaba cometiendo no falta sino porque no la indica al colegiado pero servicio de portería para el Mallorca último cambio en el conjunto Balear va a entrar Pedraza que reaparece después de varias semanas lesionado el ex del Numancia veremos quién es el sustituido ¿por quién apuesta? se supone que será un jugador de ataque lo normal sería en este caso Dani Rodríguez un jugador de centro del campo en definitiva la opción era Dalago Junior o Dani porque no ha quitado la baba un jugador de perfil muy defensivo para este final del partido ya la mete a un doble pivote bastante más contundente y más posicional Vicente para el final del partido los jugadores que estaban arriba eran de refresco tanto Leonardo Suárez como Stolicovich acaban de entrar otro jugador de ataque era Lago Junior y nunca renuncias a tener un jugador como Lago para un posible contragolpe y además él aguanta perfectamente los partidos teniendo un nivel físico tremendo y bueno ha optado por meter a Pedraza al lado de Baba acertaste con el cambio se retiró el gallego Dani Rodríguez de nuevo buen partido sobre todo como apuntabas dando ese perfil diferente al Mallorca tirando desmarques más en profundidad y dejando que sea más Baba quien se dedicara más a la contención lo había utilizado mucho o casi siempre Vicente como un interior por delante con Salva Sevilla por delante de un jugador de perfil de Baba o de Pedraza hoy como no está Salva un jugador importantísimo no va a cumplir ese papel porque no tiene las características de Salva de control del balón de juego posicional y de filtrar pases pero yo creo que sí le ofrece un perfil diferente pero que cubre perfectamente lo que necesita el equipo ante la baja del jugador almeriense nueva falta de Joan Sastre ante Nono para cortar el contragolpe del conjunto alfarero arriesgó ahí Joan Sastre porque acaba de ver la primera cartulina amarilla además en una zona del campo en la que sí bueno era una salida de Alcorcón pero su equipo no estaba tampoco demasiado mal posicionado y ahí como dice se la jugó a la segunda tarjeta cuatro minutitos más el añadido tiene Alcorcón para intentar soñar con llevarse algo de positivo de Sormos viene a recibir Víctor Casadesus no sabe con quién conectar lo hace finalmente con Borja Galán todavía el delantero Balear acaba perdiendo ante la presencia de tres hombres y Manolo Reina enviará directamente arriba para que la lucha del serbio Toshilkovic se agranda ante él alí recupera el cuero para Alcorcón circulando ahora con ritmo con velocidad consciente de que se le acaba el tiempo al equipo de Cristóbal para Ralo Carlos Bevis en zona de tres cuartos deja para Nono viene acaparando todo el juego ofensivo de su equipo se va hacia adentro todavía Nono busca perfil para el disparo lo deja para Víctor Casadesus pica el balón para Juan Muñoz tuvo que poner la cabeza Antonio Rey omnipresente pero vuelve a la carga el Alcorcón este guión es el que nos espera de aquí hasta el final del partido si pero se le acaba el tiempo al equipo madrileño ya se hace difícil pensar que pueda sacar algo positivo y bueno muy exigido ya muy replegado también el Real Mallorca prácticamente con Lago Junior en función ya defensiva en esa banda izquierda el centro el testarazo de Juan Muñoz directamente fuera buscó el testarazo el delantero de Utrera de nuevo varones aéreos para generar peligro giró bien perfecto el cuello pero le salió era muy complicado como el anterior son remates que no son claros están muy lejos del área de la portería prácticamente de la corona del área grande y ahí sorprender a un portero como Rey que no se hace difícil aquí tuvo que girar el cuello en aquella ocasión era un centro que no venía demasiado fuerte y además con la rosca cambiada hacia portería ahí es difícil imprimir fuerza en el remate aquí sí porque giró el cuello y lo giró bien pero claro estás prácticamente rematando desde 12 o 13 metros y ahí si está bien colocado el portero incluso es difícil sorprenderlo se le acaba el tiempo contra reloj del conjunto alfarero Ali por la derecha seguramente sorprende también que se le esté dando tanta posesión a Ali como comentabas quizá no es el más idóneo para generarse peligro teniendo en cuenta que el jugador además ha mandado cambiada sí veíamos las dificultades que tiene ahí para progresar porque va va conduciendo con la pierna izquierda tiene salida hacia adentro pero no hacia afuera buena acción de Bebys el centro pone la cabeza a Bava y acaba atajando Manolo Reina sensacional el partido de Bava el ganés incrustándose con los defensas con los centrales en esos envíos al área y hartándose a recuperar balones el centrocampista ganés después del encuentro de hoy parece muy difícil que se salga del once en la próxima jornada sí es de esos jugadores que le gusta mucho a los entrenadores ¿por qué? porque hace un trabajo que no se ve pero que como bien dices siempre que hay un centro se mete entre los dos centrales va a hacer el tercer central eso es importantísimo para la seguridad defensiva llega muy bien a las ayudas a los laterales cuando hay un uno contra uno lo veíamos en aquella jugada con Dono ayudando a Sastre tiene un desplegue físico importante y además una muy buena lectura sobre todo a nivel defensivo Víctor Casadesú cediendo para Carlos Davis el disparo lo tapa Joan Sastre balón todavía para el Alcorcón el Mallorca que ya ve como lo tiene prácticamente ganado deberá sufrir todavía un minutito más y el añadido al conjunto de Vicente Moreno que se colocará a tan solo un punto del Alcorcón y estará aún más cerca de esas posiciones de privilegio de playoff de ascenso a la Liga Santander lo intenta el Alcorcón que no desfallece en su intento Toribio para Víctor Casadesús protege perfecto el Balear todavía Víctor Casadesús continúa Víctor Casadesús el disparo Manolo Reina volvió a impedir que este hombre que se lamenta frustrado recortara a distancias buenísima acción del delantero Balear si es una de las acciones típicas de Víctor es muy fino con el balón tiene mucha calidad maneja bien las dos piernas y ahí en poco espacio es capaz de generarse con algún rebote tal vez en alguna jugada con un poquito de suerte pero él tiene muchísima calidad en esos espacios cortos y saca un remate demasiado centrado y lo que no tuvo encontrado su equipo fue que pudieran entrar a ese rechace que llegó Rayo antes de que se incorporase o que pudiese llegar a ese rechace cualquiera de los delanteros de la Toro insistiendo el cuadro madrileño Toribio conecta con Borja ante el Lago Junior cae falta cuatro minutos de añadido va a tener ahora sí prácticamente la última opción de meterse en el partido del Alcorcón evidentemente necesita prácticamente un milagro pero en caso de recortar distancias ahora quizá todavía los de Parralo pueden tener alguna última acción bueno pueden tener la heroica en este en este descuento hemos visto incluso situaciones como esta y que se han dado pero es dificilísimo tiene que intentar hacer gol en este en esta en esta jugada y después apurar en el tramo final del descuento pero es difícil hay que recordar que en la ida en la primera vuelta ganó el Alcorcón 1-0 el centro directamente fuera comentaba que en la primera vuelta ganó el Alcorcón 1-0 es verdad que queda muchísimo y puede lo más probable es que no acabe teniendo ninguna importancia pero bueno también no estarán pensando en eso en Mallorca estarán pensando en asegurar los tres puntos pero al final cada detalle es importante y detalles que ahora no nos pueden parecer o no lo pueden parecer pues al final de liga te puedes encontrar así que hay que estar concentradísimo y no conseguir nada hasta el final porque como decimos cualquier detalle que ahora no tiene importancia al final de liga la puede tener es muy difícil que la tenga porque tendría que haber un empate y tal pero esas situaciones se acaban dando y entonces cuando se dan es cuando te acuerdas de aquel partido que lo tuviste que bajaste un poquito el nivel Nono cae dentro del área no quiere saber nada el colegiado protestaban los hombres del conjunto alfarero no se lo puede creer Nono que fue derribado dentro del área Soto Grado que miró hacia otro lado no consideró infracción esa caída ¿qué te pareció? estaba muy bien colocado el árbitro llegaba en carrera Nono pero no sé yo creo que hubo esa carga por parte del jugador de Mallorca y yo creo que ese árbitro no la pitó porque está seguro de que no hubo infracción que como mucho hubo una carga y no uno empujó a Nono se la queda Ali sirvió de esquina el Alcorcón todavía intentándolo los madrileños Ali con su pierna buena la pone la saca de nuevo en esta ocasión era Pervis Estupiñán minuto 92 y medio 1 y medio le queda al Alcorcón prácticamente imposible pero agobiando todavía el cuadro madrileño Toribio apertura a la izquierda para Nono va a tratar de evitar que el balón salga y lo consigue ante el Joan Sastre el centro de Toribio lo saca Chisco Campos de nuevo Nono por el costado izquierdo recorta una, dos, tres veces hasta que finalmente filtra un balón buenísimo para Juan Muñoz dentro del área el disparo de Juan Muñoz fuera ahí va a morir definitivamente el partido no es el día de Juan Muñoz que lo ha intentado de todas formas no era mala la idea pero no encontró portería su rosca si no ha sido el día de Juan Muñoz no ha sido el día tampoco de su equipo un Alcorcón que se ha visto ya superado desde el primer minuto en ese gol que ha puesto con ventaja Mallorca y después lo ha intentado en esta segunda parte ha tenido sus opciones ahí vemos la acción yo creo que le carga ahí Pervis a Nono en la carrera va muy rápido pero el árbitro está muy bien colocado y no considera esa acción penalti decía que se puso muy pronto por delante el equipo Bermellón no ha intentado reaccionar en Alcorcón pero no ha tenido no ha tenido lucidez en las pocas ocasiones que ha tenido la segunda parte y eso no lo ha permitido meterse en el partido veíamos ahora la estadística de disparos 8 del Mallorca 20 del Alcorcón lógicamente si no tienes acierto es imposible que puedas darle la vuelta y el Mallorca si lo ha tenido busca Stojilkovic la última acción pedía una falta no la quiere ver el colegiado entendiendo que se ha dejado caer el serbio no va a tener la última el Alcorcón final terminó el partido en Sonmois el Alcorcón lo intentó hasta el final pero no pudo recortar distancias porque los de Vicente Moreno pese a jugar los últimos 35 minutos con un hombre con un hombre menos resistieron las constantes embestidas del Alcorcón el Mallorca continúa como un tiro como un cohete en casa y el Alcorcón deja una imagen mejorada en esa segunda mitad pero en el global no puede ser optimista ni se puede marchar satisfecho el conjunto de Cristóbal Parralo obviamente si quieres mantener el nivel y el tono de la primera vuelta mantener esas posiciones de privilegio tienes que ofrecer mucho más sobre todo como visitante el equipo no lo está consiguiendo en los últimos partidos se ha demostrado débil en esa primera parte las primeras jugadas incluso recibiéndose gol tan pronto y obviamente tiene que mejorar el rendimiento ofensivo del equipo para intentar hacer una segunda vuelta acorde con lo que ha hecho en la primera en el caso de Mallorca obviamente como decimos es un equipo muy regular en el caso de Mallorca se aceleró con lo que ha hecho la segunda vuelta la segunda vuelta